¿Qué tal? Muy buenos días. Esperamos que se encuentren muy bien. A nombre del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo, les damos la más cordial bienvenida a esta, la primera sesión del programa de webinarios Contribución de Valorización en Colombia y América Latina, Fronteras del Conocimiento del Instrumento. Yo soy Luis Quintanilla, analista de programas con el Instituto Lincoln y es un placer saludarles y acompañar esta sesión. Pues como saben, 2021 es el año que marca el centenario de la Ley de Contribución de Valorización en Colombia, un instrumento de recuperación de plusvalías también conocido como Contribución de Mejoras en América Latina. Y bueno, en conmemoración de este suceso, el Instituto Lincoln se complace en unirse a un ciclo de eventos titulado 100 años de contribución de valorización en Colombia, plusvalías que financian inversiones públicas. En los cuales se busca elevar la visibilidad del uso del instrumento y reflexionar sobre lecciones aprendidas, oportunidades detectadas a lo largo del camino desde diversas perspectivas, temáticas y geografías. En este ciclo de eventos participan diversas entidades. Voy a nombrarlas a todas. Es el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo Ciber de la Universidad de los Andes, el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, la OCDE, la Cooperación Alemana para el Desarrollo GIZ, ONU Habitat, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, Cities Alliance, la Red de Investigadores en Vivienda y Hábitat en las Américas, la Universidad de St. Galen, Universidad del Rosario en Colombia, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales y el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo. Para más información sobre este ciclo de eventos, los invitamos a que visiten la página creada por nuestros colegas del CILER en la Universidad de los Andes, la cual les compartiremos en breve por medio del teatro. Y bueno, dentro de esta iniciativa, el programa de webinarios que propone el Instituto Lincoln presentará en términos generales, entre otros conceptos, el marco conceptual y jurídico que fundamenta la aplicación de la contribución de valorización y también métodos utilizados para la determinación y asignación de la contribución, así como aspectos fundamentales para su implementación en base a diversas experiencias latinoamericanas. También se discutirá qué tipo de intervenciones públicas justifican su aplicación y algunos de los principales obstáculos legales, técnicos y administrativos a considerar. Entonces, el día de hoy arrancamos con la experiencia colombiana. Tendremos una ponencia sobre el tema marco legal, jurídico y tenemos una segunda presentación donde vamos a conocer también sobre los métodos de determinación de zonas de influencia y reparto de la contribución. Mañana cerramos presentaciones sobre Colombia y continuamos con la incorporación de experiencias brasileñas y en el Perú en la sesión titulada sistemas de cobro, problemas y soluciones. Miércoles tenemos presentaciones que incorporan temas de retos principales del instrumento y un poco también de prospectiva en nuestra aplicación en Ecuador, en Buenos Aires, Argentina, Costa Rica y Antioquia, Colombia. Vamos a retomar por ahí este caso colombiano. La sesión se titula Nuevos desafíos. Y el jueves cerramos con más casos interesantes, lecciones aprendidas ahora en Tranquilau, en Argentina, Ciudad de México y Guadalajara, México y Valle de Antón, Panamá. La sesión titulada Experiencias no triviales del cobro de la valorización. Entonces, los invitamos a que nos acompañen y participen en esta serie de webinarios, la cual esperamos sea de gran provecho. Para más información sobre las conferencias de cada sesión y para que se registren, pueden visitar la página de los webinarios que compartiremos en breve también a través del chat. Bien, sin más preámbulo, quisiera ahora ceder la palabra al doctor Martín Smolka, investigador senior y director del programa para América Latina y el Caribe en el Instituto Lincoln, para escuchar un mensaje de bienvenida y de la importancia de este tema desde la perspectiva del instituto. Así que, bien, estimado Martín, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días a todos y todas. Es un placer poder estar ahí con ustedes, a pesar de no estar viendo la cara de todos ustedes, pero sabemos que hay aparentemente más de 300 personas por ahí. Entonces, buenos días a todos y todas y a ver cómo vamos a disfrutar esta semana. Para empezar, déjeme, para aquellos que están teniendo su primer contacto con el Instituto Lincoln ahora, déjeme explicarles rápidamente que el Instituto es una fundación sin fin de lucro, que es dedicada a promover la mejora del debate sobre políticas de suelo, entendiendo que las políticas de suelo pueden entender y tienen de facto una relevancia fuerte en responder muchas de las preguntas que todavía nos dejan perplexos en relación a lo que pasa en nuestras ciudades y en general en las sociedades. Es una fundación creada en 1946. Estamos celebrando 75 años de su existencia y dentro de varias iniciativas que hemos hecho a lo largo de esos 75 años, algunas de ellas tienen mucho de ver con la contribución de valorización y contribución de mejoras. Y ahí hay todo un inmenso interés en nuestra parte de estar podiendo celebrar con ustedes los 75 años de Lincoln, pero principalmente los 100 años de aplicación de ese tan importante instrumento que es la contribución de mejoras. Para aquellos que no saben o no tienen idea sobre eso, déjeme empezar diciendo que eso es quizás el instrumento más antiguo y más ubico que hay en términos de recuperación de cruzalías. Hay investigadores que los remontan ya desde el tiempo de los fenicios y de los romanos, la utilización de ese principio básico que es una, como se dice en inglés, un no-brainer, ¿no? La idea de que el beneficiado por una intervención pagada por terceros debe, de alguna manera, en la medida que recibe un beneficio, debe, como se dice, retornar ese beneficio a la colectividad. Es un principio básico que nortea muchas de las intervenciones y que fue reafirmado en las ordenaciones filipinas y manuelinas del siglo XVI, XVII, perdón, de inicio. Y desde entonces hay experiencias, por ahí, desde principalmente el final del siglo XIX y enseguida. Colombia, particularmente, es uno de los países que mejor o más intensamente ha aplicado esos instrumentos. No es el único, vamos a ver durante la semana que hay inúmeras experiencias muy interesantes que no son de conocimiento general de la gente sobre contribuir a aplicaciones de ese principio, de ese instrumento para distintas situaciones a lo largo del tiempo en nuestra región. Eso, en la verdad, es uno de los objetivos mayores de esa serie de webinarios. Es de llamar la atención que es un instrumento, instrumento que a pesar de todavía ser visto con mucha resistencia por mucha gente porque piensa que eso no se puede aplicar, que es difícil, que es engorosa, etcétera, pero que a lo largo del tiempo se demuestra que la gran parte de esas resistencias son muy flojas. Si uno presta un poco más de atención y se dedica un poco más tiempo a entender eso, se va a perceber que es un instrumento que tiene mucho más potenciales de que está siendo utilizado. Antes de comentarles eso, el propio Lincoln es una institución cuyo fundador, que fue John Lincoln, tenía esa idea. Era un industrial muy exitoso en Cleveland, fue parte de esos grandes industriales que hicieron la revolución de la electricidad en el final del siglo XIX. Una revolución que quizás es bastante paralela en términos de transformaciones sociales que provocaron como de la microelectrónica hoy por hoy que estamos viviendo. Imaginan todo lo que la electricidad produció en términos de cambios en los modos de consumo, como el modo de vivir de la gente que pasó a vivir, a poder hacer cosas a la noche, de calles iluminadas, transportes, los primeros coches, como ustedes saben, eran eléctricos, los primeros transportes públicos de las transvías eran todos, bien después de los burros, fue eléctrico y así por delante. En fin, solo para decir por qué una industria real que es tan exitosa y necesaria se va a preocupar con temas de suelo y donde el tema de la contribución de valorización tendría tanta relevancia. Y eso tiene que ver con un principio ético mayor. Es que todo lo que... y él era una persona que tenía un sentido ético bastante presente en su trabajo y que entendía con toda clareza que es la comunidad el responsable último por la producción del valor del suelo. Y por lo tanto, el valor del suelo debería retornar a la comunidad. Un principio básico y elemental que es fundante de la razón de existencia de un instituto como el Lincoln. Y eso es que está por detrás de la contribución de valorización. Ahora, sabemos que, como estaba diciendo, es un instrumento que todavía, a pesar de ser una cosa fácil que cualquiera uno imagina, bien, si es... si el costo de la intervención produce una valorización en mi propiedad mucho mayor que el costo de la intervención, porque tenemos problemas de invertir en mejoras de nuestras ciudades, de nuestros... de nuestros... de nuestros entornos. Deberían tener ahí un instrumento básico y sencillo que todos podrían estar aplicando, porque la valorización tende a ser mayor que el costo de la intervención misma. Pero sabemos que... que algún de esos problemas para eso tienen que ver con dos... son dos factores mayores que aparentemente inciden sobre eso. El primero es la... esa discusión o esa... disjuntiva entre la capacidad de pago y el beneficio recibido, que está por detrás de muchos instrumentos, ¿no?, de tributarios, ¿no? Que uno... uno... tiene... recibe un beneficio, pero no se traduce inmediatamente en capacidad de pago. Eso es un primero desafío que está por detrás de la contribución de valorización. Y hay como... hay n maneras de cómo resolver eso, y esa discusión pienso que va a volver a largo de la semana. Y una de las maneras más... más inteligentes que se puede hacer, principalmente para los casos más fuertes, es la securitización de esos beneficios. En otras palabras, que la contribución, los beneficios, sean... el pago, perdón, de la contribución, sea deferida para cuando el beneficiario efectivamente ejecuta o realiza esos beneficios, cuando transacciona sus propiedades. Y sabemos que en general las propiedades cambian de mano a cada 10, 12 años, típicamente en todas las ciudades. Entonces, no es un... no sería un problema hoy por hoy con todo lo que conocemos de sistemas financieros más sofisticados. Y esas son cosas que uno queriendo podría resolver de manera relativamente sencilla. La segunda... la segunda cuestión es... dicen que siempre hay problemas técnicos de cómo se derrama las cargas que deben incidir y sobre los distintos beneficiados de esas propiedades. Y eso también sabemos que en los últimos 15, 20 años estamos ahí... ¿cómo se dice? Observando una inmensa... inmensa mejora en los sistemas geográficos de información y principalmente la calidad de los dados que tenemos disponibles. Eso, en principio, ya no debe ser más problema. No debería ser más problema para que uno levante como considerando como eso sería la dificultad de aplicar la contribución. Medir esas valorizaciones hoy por hoy ya no es un tema... Cualquier económetra o persona formada en un mínimo de estatísticas sabría cómo arreglarlo. Bien, no quiero extenderme demasiado en eso, pero sencillamente sugerir que tenemos... con mucha ilusión que con esta semana vamos a actualizar un poco esa discusión sobre la contribución de valorización, demostrando que eso efectivamente se hace, se puede, se debe, y si efectivamente se hace en distintos lugares de América Latina, deberíamos estar haciendo mucho más y mucho mejor, pero eso va a ser, esperamos que el marco de esa serie de webinares durante la semana, nos van a mostrar algunos caminos interesantes para que ese instrumento tan poderoso y tan relevante sea más utilizado por nuestras ciudades. Bien, perdón por haber hablado, más que me autorizaron a hablar, pero por ahí estamos. Después pago la plusalía de eso. Perfecto. Perfecto. No, al contrario. Muchísimas gracias, Martín. Pues ahí queda enmarcada la motivación y la relevancia del tema y del programa de eventos en palabras del doctor Martín Esmolca, lo cual esperamos sea de su interés. Entonces, bien, entremos ya en materia de esta primera sesión, la experiencia colombiana. El día de hoy nos acompañan los expertos Magda Cristina Montaña Truquillo y Óscar Borrero Otoa. Voy a hacer una breve presentación de nuestros conferencistas, empezando por Magda Montaña, quien es abogada especialista en finanzas públicas, tributación inmobiliaria y financiamiento para el desarrollo urbano. Es consultora internacional en el diseño y reestructuración del sistema fiscal territorial, formulación de planes de ordenamiento territorial, desarrollo de instrumentos de planificación, gestión y financiación local, así como en sistemas de compensación de cargas urbanísticas y de conservación ambiental. Es también asesora de proyectos de estructuración, desarrollo y renovación urbana y directora general de la firma legal Montaña y Consultores Asociados. El día de hoy Magda revisará la presentación sobre el marco jurídico de la contribución de valorización en Colombia. Por su parte, Óscar Borrero es economista y consultor en diversos temas, incluyendo avalúos inmobiliarios, plusvalías, estudios de mercado, factibilidad económica para proyectos inmobiliarios, transferencia de derechos de construcción y aplicación de planes zonales y reajuste de suelo. Actualmente se dedica a avalúos, asesoría inmobiliaria y consultoría urbana para entidades públicas y privadas a través de su firma Horrero Ochoa y Asociados en Bogotá. En esta sesión, Óscar será quien realice la presentación sobre metodologías de reparto de la contribución de valorización en Colombia. Bien, antes de pasar la palabra a Magda Montaña, nuestra primera expositora, invitamos a la audiencia a que envíen sus preguntas por medio de la función Q&A de Zoom, la función de preguntas, las cuales buscaremos atender primeramente por espacio de 5 a 10 minutos al término de la primera presentación y posteriormente tenemos un segmento final de conversación con los panelistas y ahí también atendremos las preguntas. Agradeceríamos, sean concretos al realizar sus preguntas y en caso necesario proporcionar alguna referencia si se hacen alguna pregunta específica sobre alguno de los ejemplos o casos. Entonces, sin más, Magda, bienvenida, muchas gracias por estar aquí, hasta mañana y adelante con tu presentación. Gracias, buenos días, buenos días, Luis, buenos días a todos, Martín, y pues todas estas personas que están aquí y que como dice Martín es lamentable no poderlas ver, pero bueno, digamos que esperamos ahora pues en el intercambio, Luis, que digamos de preguntas que pues vamos de antemano, los invitamos, digamos, a irnos haciendo sus preguntas al chat para dejar un espacio al final espero, digamos, para poder resolver preguntas y dudas y aquí pues digamos también hacer un poquito de interacción mucho más y poder aprovechar al máximo. Pues la idea de esta, digamos, de esta invitación es poderles contar, digamos, un poco con más detalle el marco jurídico colombiano de la contribución de valorización. Yo, digamos que ante todo, pues sobre todo porque sé que aquí hay, digamos, no solamente colombianos, hay mucha gente de Latinoamérica, tal vez, digamos, en la sesión del jueves para quienes nos acompañaron, me parece que, digamos, que creo que pudieron darse cuenta un poco la historia colombiana de la aplicación de la contribución de valorización, si bien jurídicamente pues no ha tenido un solo, digamos, una única regulación legal, sí, pues digamos, ha ido muy de la mano del sistema político-administrativo colombiano y también, digamos, de la mano de, sobre todo, de los principios básicos del sistema tributario en la medida en que Colombia pues es una república unitaria, descentralizada y ese, digamos, sobre todo son los antecedentes inmediatos porque pues también hemos hecho, digamos, un intento de búsqueda de antecedentes anteriores a la república, digamos, de 1886 y pues hemos encontrado algunos antecedentes, pues claro, no con el nombre de contribución de valorización, pero pues sí, digamos, con un ejercicio ahí teníamos unas dudas, digamos, históricas sobre, digamos, los tipos de cobros hechos con anterioridad a la república, a la constitución de la república de Colombia en 1886, digamos, pero ya luego, digamos, que vamos viendo un poco cómo se va armando el marco legal nuestro dependiendo sobre todo del sistema político-administrativo y del marco jurídico que va tomando nuestra constitución con respecto al tema tributario, digamos, a cuál es el marco de competencias para el ejercicio de las competencias por las entidades. Entonces, aquí solamente, digamos, hay un brochurcito de fotos en donde, pues, hay muchas de las obras puestas desde los diferentes niveles que se han venido ejecutando, tanto por, digamos, algunas que tenemos una expectativa como la primera, digamos, de la nación, luego vienen otras obras, digamos, que son muy municipales, el caso de Barranquilla con su gran malecón y, digamos, si hay muchas obras más, digamos, hechas por una ciudad, digamos, que es un nivel, el nivel municipal, que son sobre todo quienes más han tomado, digamos, en los últimos años fuerza, digamos, en aplicación con la contribución. Hay que recordar también, ese es otro tema importante para el marco jurídico colombiano, y es que Colombia, como es una república unitaria con descentralización administrativa, tiene tres niveles, la nación, los departamentos y los municipios. Sin embargo, también, digamos, dentro de esos tres niveles, hay unos entes asociativos que son las áreas metropolitanas, a las cuales les han dado una competencia que ya un poquito ahora espero poderles aplicar, explicar que no es tan de potestad de imposición como la que tiene la nación, los departamentos y los municipios, y esto es muy importante porque constitucionalmente la contribución de valorización ha tenido y, digamos, esa, históricamente, esa posibilidad de que en los tres niveles cualquiera que ejecute una obra pública de cualquier nivel pueda cobrar la contribución de valorización, puede hacer y financiar sus obras a través del cobro de una contribución de valorización y también hay que tener en cuenta que al tratarse de una contribución y no ser un impuesto pues no es una renta de manera permanente como pasa con el impuesto predial en los municipios, en donde es una renta de manera recurrente, permanente, estas son rentas estacionales, ocasionales, en la medida en que van financiando determinadas obras, por eso las experiencias son bastante periódicas y en las cifras, digamos, de recuento de quienes recaudan pues por lo menos en la actualidad o en los últimos años pues son variantes, ¿no? Pero, pues hemos tenido, digamos, situaciones bastante representativas, ciudades, digamos, como Bogotá, como lo vieron, digamos, en la experiencia del jueves con una experiencia recurrente, Bogotá es distrito, o sea, es municipio, pero con la categoría de distrito, experiencias recurrentes como la del departamento de Antioquia que está a nivel departamental, la nación que tuvo una experiencia importante, digamos, en un tiempo pero había quedado sin un marco legal que es parte de lo que les voy a contar y ahora, digamos, ya tiene un marco legal, un marco legal nacional, ahora tiene que desarrollarlo puntualmente para cada uno de los tipos de sectores de obras que vayan desarrollando, bueno, digamos, y eso es un poco como el antecedente de lo que quiero que, pues aquí tengamos en cuenta sobre todo que vamos a hablar. Hay otro punto importante y es que nosotros en Colombia nuestro sistema legal, digamos, parte y constitucional, digamos, de un principio general y es recuperar las cruzvalías, ahora pues les muestro la norma, hay, digamos, fuera de la contribución de valorización para recuperar las cruzvalías por las decisiones urbanísticas, también tenemos autorizado legalmente otro tributo que se llama participación en cruzvalía, que lo tenemos autorizado y entonces nosotros podemos tener dos opciones, los municipios, solamente los municipios pueden tener o cobran contribución de valorización o cobran participación en cruzvalía para recuperar por obra pública, esas son, digamos, como dos opciones, ahora un poquito en el, tal vez en el contexto del detalle voy a intentar llegar allá para que podamos ir teniendo, digamos, como la, sobre todo como ese contexto de nuestro sistema jurídico. Además, digamos, de la contribución de valorización, solamente esto para dejarlo, digamos, en el escenario, nosotros tenemos una gran batería legal, la verdad, de la posibilidad de usos de varios instrumentos de captura de valor para financiar, digamos, el desarrollo del territorio, tenemos instrumentos urbanísticos y estos en particular, solamente esto era para dejarlo aquí en la escena, son de carácter tributario con una, digamos, con una connotación bastante importante y es que en Colombia en principio nuestra constitución dice que por regla general solo los municipios pueden grabar la propiedad inmueble exceptuando las contribuciones en donde ahí sí no se lo dejan solamente a este nivel de gobierno que es, digamos, porque además en Colombia el nivel municipal es el que tiene por excelencia, digamos, que vinculado a la facultad de ordenar el territorio tiene también por excelencia la mayor responsabilidad en la ejecución de obras públicas para el desarrollo del territorio. Entonces eso también por eso le dice en principio solo ustedes pueden grabar la propiedad inmueble y entonces está representado en su impuesto la propiedad inmueble pero también pero le dice exceptuando las contribuciones de valorizaciones y entonces ahí es donde podemos tener que los otros niveles puedan tener, ¿no? Bueno, estos son los alcances jurisprudenciales sobre el tema que no me voy a detener tanto en eso porque creo que pues digamos aquí ahora sobre todo vamos a ver más en el tema constitucional es lo que ha tenido de relevancia que la contribución de valorización sea un tipo de tributo como sea una obligación tributaria y un tipo de tributo contribución que son los que nosotros en la doctrina llamamos tributos no vinculados o sea el perdón tributos vinculados a un beneficio y a partir de eso nuestra constitución además de estar en el rango de obligaciones tributarias que les genera la necesidad de tener un marco legal específico de adopción unas competencias muy propias para digamos a los órganos de representación al de la nación al de los departamentos y al de los municipios para tomar la decisión de aplicar el tributo entonces esto digamos en la medida en que se trata de un tributo los órganos de representación tienen que definir los elementos de tomar la decisión única y exclusivamente no se lo pueden delegar al ejecutivo por regla general exceptuando que la contribución de valorización en tratándose que es una contribución si le puede delegar al ejecutivo fijar la tarifa y la base pero en la medida en que el legislativo o el órgano de representación que en Colombia sería para la nación el congreso para el departamento las asambleas y para los municipios los consejos municipales solamente ellos pueden tomar la determinación de aprobar que se cobre en su territorio el tributo de determinar el sistema y método de distribución para autorizar al ejecutivo a que establezca la base grabable y la tarifa en la medida pues que es un tributo que requiere unas condiciones específicas para medir de manera especial cómo se va a tasar el tributo relacionado con el beneficio que se recibe y es en esa medida que nuestra constitución digamos que regula ese ejercicio de esa capacidad por eso ahí digamos que tenemos unos aún unos vacíos sobre todo con el tema de hasta dónde pueden ir las áreas metropolitanas que son entes asociativos y que no tienen per se órganos de representación sino quienes las conforman y pues hay otros digamos dentro de la contribución de valorización que son tributarios como está el pedial la participación en plusvalías las tasas hay otros regulatorios que son los regulatorios urbanísticos pero no no es el caso de tenernos en ellos sino solamente contarles que como estamos hablando de un tributo nos toca ceñirnos por las reglas constitucionales del principio de legalidad de que hay una obligatoriedad por el ciudadano en la medida que es una obligación impuesta de manera general para todos los ciudadanos viene derivado del deber de contribuir digamos cuando estamos hablando digamos de las contribuciones son tributos no vinculados digamos hay los impuestos que son tributos perdón no vinculados y las tasas y las contribuciones que son vinculados al beneficio mismo y ahí pues digamos que lo que nos da desde el marco jurídico es que esto nos permite por eso ustedes van a ver sobre todo yo sé que están interesados en el tema de métodos y metodologías que en nuestro sistema legal cada digamos nosotros somos mil cien municipios más o menos mil ciento algo municipios porque van saliendo cada nuevo y me puedo equivocar y treinta y dos departamentos entonces nosotros podemos tener a nivel territorial tantas metodologías sistemas y métodos de distribución en un marco legal general que está dado que ya ahora se los muestro más o menos un poquito más en detalle pero hay tantos sistemas y métodos como órganos territoriales y de decisión vayan a tomar de cuál es el sistema y método que van a usar dentro de un marco legal pero no hay unos sistemas y métodos específicos para las entidades territoriales aunque se van a dar cuenta ahora con Oscar que en la práctica claro pues digamos que hemos venido aceptando y vamos aplicando los que vamos viendo digamos como más más lógicos más fáciles de usar en la medida en que pues tengamos información qué condición de información y así van tomando las decisiones en cada uno de los territorios entonces eso también de eso también depende digamos qué sistemas y métodos se usa pero que tienen que ser decididos por sus órganos de representación en la nación ya hoy fueron establecidos bueno esto solamente para dejarlo ya un poco les conté esto que Colombia es una república unitaria con descentralización administrativa y por eso vamos a tener varios regímenes legales aquí digamos un poco solamente para que nos hagamos una idea digamos que que nosotros podemos ver digamos y lo veíamos en el lanzamiento el jueves como hay hay digamos unas entidades territoriales que han hecho del tributo digamos una renta recurrente en el tiempo pues con estacionalidades pero recurrente y tienen una estación una institucionalidad inclusive permanente casos como Bogotá casos como Manizales casos como el de Antioquia a nivel departamental que tiene una institucionalidad permanente para la contribución de valorización pero pues esto también digamos depende mucho pues del nivel de conformación de las entidades territoriales hay una hay una diferencia hay una disparidad en ellas enorme pues aquí solamente digamos en el tema de los municipios por ejemplo digamos que y están aquí los ingresos promedio per cápita en pesos colombianos digamos por cada uno de los tributos y solamente era para compararlo con valorización en donde pues en un análisis digamos que teníamos 88 municipios al año 2019 que han usado la contribución de valorización digamos como instrumento obvio a diferencia del impuesto previal que pues son todos los 1.100 municipios y digamos y esto un poco como referenciándolo con los otros instrumentos de digamos relacionados con la propiedad ¿no? o sea que son el de plusvalía en donde miren el ingreso promedio per cápita o la participación per cápita en los municipios pero pues esto tiene muchos temas digamos ahí de análisis en quedar pero solamente para darles una representación antes de entrar digamos al tema legal que me parece ya legal más como de contenido general legal van digamos ustedes digamos y yo les les mostraba también en el jueves que pues hay un digamos una autorización legal general para los departamentos y para los municipios que está digamos desde compilada desde el 86 pero viene desde el año 66 esa regulación y venía en conjunto con la nación pero esa regulación pues digamos que no ha vuelto a tener desde el nivel general como somos una república unitaria con descentralización administrativa no es que cada uno de nuestros territorios haga lo que se les antoje en términos tributarios para poder realizarlo necesitan autorización de la ley y que la ley les da digamos y se mueven dentro del marco de lo autorizado por la ley entonces aquí vamos a ver que la ley dio unos parámetros generales de cómo aprobar la contribución de valorización en cada uno de esas entidades pero digamos que algunas de las reglas pues como son tan viejas pues están digamos un poco quedadas y van a tener digamos tenemos algunas dificultades sobre todo digamos en términos de transparencia y seguridad para el ciudadano pero pues con esas con todo y con todo que esto ha significado digamos que no tengamos tanta seguridad que tenemos discusiones sin embargo ustedes se van a dar cuenta que hay cobros muy importantes y muy trascendentales digamos como yo siempre digo nuestro campeón en el ejercicio nuestra entidad campeón en el ejercicio de la contribución de valorización es Bogotá digamos que su último cobro digamos ha representado el 25% de los ingresos tributarios digamos eso es supremamente importante Medellín Barranquilla ha tenido unos escenarios en donde inclusive ha llegado a cobrar casi un cobro de un impuesto predial o un un y medio cobro de impuesto predial de una vigencia igual pasó con Armenia digamos también digamos en ejercicios como el de Cali en el momento en que aplicó la contribución de valorización pues eran unas mega obras con un costo supremamente importante una representación muy importante pero otros por ejemplo el caso Manizales que la usan para hacer obras digamos de no tan alto costo ni de tanta magnitud para toda la ciudad pero pues digamos que la tienen ahí de manera recurrente o sea eso es muy de decisión de cada entidad igual digamos en el caso de los departamentos también digamos ahora lo ven un poquito más en cifras pero pues digamos que la la entidad más recurrente es Antioquia los otros entidades departamentales son muy esporádicas y casi que menos inclusive que la de las ciudades como lo digamos como ha venido pasando digamos en los últimos años pero sí ha habido una alta tendencia digamos a usarla cada vez más por la mayor necesidad de obras de gran impacto y que permiten digamos además avanzar a las ciudades mucho más rápido bueno nada esto solamente este es un tema aquí de comparación con Latinoamérica y pues digamos que sí tenemos un tema de un mayor alcance digamos en Colombia junto con Argentina Brasil Ecuador Guatemala Honduras México que es parte de lo que ustedes van a ver digamos en los cursos de la siguiente semana con algunas de las ciudades ¿no? Aquí es muy importante digamos decirlo que pues en Colombia ha estado digamos que autorizada durante mucho tiempo para los tres niveles de gobierno que es lo que les decía ya un poco aquí para ponernos en sintonía que ya se los he mencionado y es como desde el año 66 los municipios digamos han tenido y los departamentos han tenido una regulación nacional las áreas metropolitanas después de nuevo refrendada por una ley orgánica la facultad para cobrar la contribución de valorización y ahora en la región metropolitana también ahí digamos en el marco de un proyecto de ley orgánica están esperando darle esa competencia sin embargo ahí tenemos que tener una precaución y es que las áreas metropolitanas no tienen órgano de representación entonces van a necesitar que sus municipios que la conforman la autoricen pero el área poder cobrarlo en Colombia hubo ejercicios de las áreas metropolitanas cobrando antes de que fuéramos tan constitucionalistas en el respeto al principio de representatividad y al principio de legalidad tributaria algunas áreas metropolitanas como la del Valle Aburrá cobró valorización y la contribución de valorización nacional que tuvo una historia anterior que inclusive aún es parte de la legislación territorial que ahora está nueva en aplicación ya no tan nueva ya llevamos cinco años pero no hemos hecho el primer cobro de valorización nacional sin embargo pues digamos que están en todo el proceso reglamentario y del COMPES en fin para por lo menos infraestructura de transporte como lo vieron en la conferencia del jueves y al lado de ellos están las corporaciones autónomas que tuvieron o tienen aún una autorización legal pero que ha tenido problemas constitucionales porque la constitucionalidad tuvo problemas constitucionales que yo creo que ya están validados por la ley 1819 en la medida que las corporaciones autónomas estaban autorizando sus propios cobros de valorización sin tener órgano de representación propio que lo autorizara pero con la ley 1819 yo creo que pueden tener una oportunidad de volverlo a revivir haciendo una propia reglamentación digamos para este tipo de obras ambientales y ese por eso digamos los dejo ahí tiene una autorización pero no es que solitos ellos lo puedan hacer igual que las áreas metropolitanas porque necesitarían que su órgano de representación lo autorizara y creo que su autorización ya está dada por la ley 1819 ya más es un tema de reglamento aquí aquí ya lo que les había contado de los dos artículos constitucionales que para nosotros son básicos ahora sí ya entrándonos un poco más aquí intento hacer un zoom digamos de lo que en la ley le ponen de marco a las entidades sobre todo a las departamentales y a las municipales para estructurar su contribución de valorización aquí lo vamos a ver todo uno solo pero vamos a ver que entre departamentos y municipios inclusive hay diferencias nosotros tenemos digamos en nuestra legislación la primero que todo la autorización de cobrar contribución de valorización municipal y departamental por cualquier obra de interés público que ejecuten departamentos el distrito los municipios o las áreas metropolitanas y digamos en esa en esa digamos en esa el tipo de obra que genera es cualquier obra claro cualquier obra que genere un beneficio que reciba el inmueble porque si no hay un beneficio económico que reciba el inmueble pues la obra no va a poder ser generadora de la contribución de valorización ese beneficio económico que recibe ese inmueble pues digamos que por eso hacemos aquí la pregunta puede ser para obra nueva o para reparación de obra sí digamos obvio que va a ser más más posible que yo pueda estimar un beneficio económico en una obra nueva que en reparación de obras pero a veces la reparación de las obras es tan digamos no solamente repararla sino que además hay ensanche de la vía mejores condiciones de la vía sobre todo lo que está pasando con las vías terciarias que se van volviendo en vías principales de comunicación entre ciudades en entornos metropolitanos por dios eso genera contribución de valorización hay toda la posibilidad de beneficio económico la mayoría de nuestras ciudades de entornos metropolitanos se están quedando con las vías rurales que tenían o las vías de comunicación solamente intermunicipal que no son insuficientes y pues ahí no estamos hablando en realidad es hacer una nueva obra aunque la veamos como reparación el otro tema es si las obras de servicios públicos por ejemplo si una obra pública por un acueducto un alcantarillado genera si genera por supuesto que va a generar puede generar una valorización y un beneficio económico el tema aquí es más un cruce con otros instrumentos que son el tema de las tarifas por servicios públicos que también lo está cobrando que pues no debería cobrársele dos veces al usuario por lo mismo pero pues de si es posible hablar de hecho generador es totalmente posible hablar hay más el tema es cómo puedo cuantificar ese tema del beneficio económico y qué se hace para qué tipos de obras hay otro tema digamos en nuestra legislación que sobre todo para los municipios en especial para los municipios habló de dos tipos de contribuciones la contribución de beneficio general y la contribución de beneficio local entonces la contribución de beneficio general que además miren la edad de esta norma del año 1956 permite que una ciudad o un municipio pueda cobrar contribución de valorización por obras que no son de impacto solamente local de una parte de ese municipio sino de toda la ciudad y puede ser por una obra que genere un gran impacto o por un paquete de obras que todas en su conjunto generan una valorización general de la ciudad pero tiene una diferencia con lo que nosotros llamamos porque esto no está así ni siquiera escrito en la ley la hemos llamado y denominado así digamos más en la aplicación de la norma que el decreto ley 868 si le establece una diferencia y es que le dice para estas obras de impacto general de una ciudad o de impacto general que ni siquiera puede ser de toda la ciudad sino de una parte de la ciudad estas obras se pueden medir la forma de distribución no teniendo en cuenta el beneficio económico en el inmueble y la capacidad de pago sino exclusivamente la capacidad económica de la tierra entonces nos dio una connotación diferente porque para ese tipo de contribuciones que llamamos de beneficio general que las han hecho en Colombia ciudades como Barranquilla Armenia Popayán en la adopción que nunca ha aplicado tiene contribución de valorización por beneficio general digamos en ese tipo de casos lo que les permite es que se pueda hacer la distribución que ahí es un poco para nosotros en la contextualización general sin que mida directamente el beneficio económico causado para tasar lo que van a pagar sino que solamente es teniendo en cuenta las condiciones de capacidad económica de la tierra entonces es más o menos como si fuera en realidad como si fuera un predial que estoy distribuyendo digamos es un costo de una obra que voy a distribuir o un paquete de obras que voy a distribuir en una ciudad teniendo en cuenta las condiciones de los predios esa es más o menos digamos como la condición de esa contribución de valorización y pues digamos que tiene una diferencia en la metodología en el sistema y método aplicar de distribución en cambio cuando hablamos en una valorización por beneficio local que sobre todo son los sistemas y métodos de distribución también digamos que con Oscar van a ver tienen que tener en cuenta dos parámetros claros uno el beneficio económico es decir cuando el órgano de representación que es este que vemos aquí en la mitad va a definir ese sistema y método de distribución porque él tiene que definirlo en su acuerdo de adopción en su ordenanza de adopción él tiene que establecer un sistema y método para definir los costos para señalar el beneficio y para identificar la forma de distribuirlo le da esos parámetros conforme a lo que dice la constitución nacional que tiene que definir como mínimo y conforme a eso lo tiene que en su metodología tiene que tener en cuenta el que hay que calcular el beneficio económico cierto es decir cuánto se valoriza que en términos generales hemos hemos señalado que pues hay que determinar es cuánto es lo que se valoriza la tierra por el impacto de esa obra y cómo se mide y cómo se distribuye en proporción a la capacidad de PAC entonces tiene que dar el consejo primero perdón el consejo municipal tiene que decirnos los elementos para definir los costos es decir cómo se va a estructurar el costo de esa obra que es lo que me va a permitir distribuir esa contribución de valorización o señalar la tarifa es uno de los elementos en Colombia nosotros para efectos de los departamentos y los municipios los costos digamos de la obra se pueden distribuir todos los costos de la obra incluyendo los financieros para la ejecución de la obra los de compra adquisición de tierra y podemos incluir dentro del monto de distribución inclusive un porcentaje hasta del 30% de los gastos de administración de la contribución de valorización o sea del mismo tributo hasta un 30% pero tenemos que tener en cuenta para medir el beneficio es decir cómo mide el beneficio en la valorización local el beneficio económico y también tengo que tener en cuenta unos criterios que ayuden a medir la capacidad de pago no dijo cómo la ley entonces aquí como la ley no dijo cómo nosotros en los términos de cómo medimos capacidad de pago pues usamos diferentes factores pueden ser los mismos factores inclusive que mede la tierra que mida las condiciones de la tierra en la capacidad de pago o el estrato socioeconómico porque tenemos aquí una figura del estrato socioeconómico particular digamos en Colombia que la usamos para servicios públicos y la traemos de servicios públicos para los tributos eso pues digamos tiene sus pros y sus contras pero la traemos y sirve digamos cuando no está tan bien o traemos las condiciones de uso de destino de ser residencial ser residencial pero estar en un estrato ser comercial ser industrial eso ya me da unas condiciones propias de capacidad de pago y algunos adicionalmente algunos adicionalmente han tenido por costumbre hacer unas encuestas y de las encuestas pero las encuestas les sirven para los predios residenciales más que para los predios comerciales sacan digamos como unas condiciones de cuánto es la capacidad de pago que tendrían pero en realidad digamos que hay un tema dentro de la misma propiedad y de las condiciones de la misma propiedad que lo permitirían hacer ahora todo esto sería muy fácil o mucho más representativo si yo tuviera un buen catastro una buena información predial cuando no tengo buena información predial pues casi que los municipios o las entidades empiezan a buscar armar su propio catastro para valorización que también digamos de eso hay mucho para hablar entonces lo otro importante aquí es que el uso del destino del recurso que se recauda de la contribución de valorización en los departamentos y en los municipios el ingreso se puede invertir en la ejecución de las mismas obras o en la ejecución de otras obras de interés público que se proyecten por la entidad correspondiente sin embargo nosotros casi que la gran mayoría en los casos en las entidades territoriales las contribuciones de valorización se usan para financiar las mismas obras y obras por lo general que están casi que en cero en su nivel de diseño ejecución construcción y depende la gran mayoría de las veces el digamos el el recaudo perdón la financiación de la obra del recaudo de la contribución de valorización entonces en ese punto es importante no es que no lo podamos hacer para poderlo invertir en otras obras de interés público pero la mayoría de nuestras digamos de nuestras entidades lo usan así ya vamos a ver que inclusive para la nación en la reciente autorización de la ley 18-19 que ahí ahora sí ya tenemos a nivel de ley de ley recogido por ley la definición de métodos pero esta definición de métodos de distribución que yo sé que a muchos de aquí les interesa un montón son digamos son son de los que han traído de la práctica del uso práctico y los pusieron en la ley solo que son obligatorios de aplicar para la nación no obligatorios de aplicar para las entidades territoriales para las entidades territoriales cada una puede decidir el sistema y método que ellas digan no hay una ley que las obligue y ahora digamos en términos de estructura de la ley 18-19 que estos son la estructura tributaria de la contribución nacional de valorización se parece mucho digamos porque es un hecho el hecho generador es cualquier obra que ejecute la nación o sus entidades de un proyecto de infraestructura que genere un beneficio económico al inmueble es muy similar en su hecho generador la definición entonces que es un gravamen al beneficio adquirido por las propiedades inmuebles se establece como un mecanismo ojo de recuperación de costos puede serlo o de participación de los beneficios generados por obras de interés público o por proyectos y aquí en realidad es que la nación hoy está inspirada en usar la contribución más como redistribuidora porque tiene un gran paquete de obras en el país como se los mostraba en el jueves pero esos paquetes de obras hay unos que ya están cerradas su financiación digamos con sus propias concesiones pero hay otra y son muy potentes de generadoras de beneficio porque están digamos en donde sobre todo están uniendo grandes ejes urbanos unos con otros y haciendo grandes posibilidades de desarrollo para esas ciudades y para esos territorios digamos que alrededor pues está generando unas muy buenas valorizaciones y lo que pretende la nación es poder coger de esta platica para poder usar para otras que no tienen los mismos cierres y es totalmente válido digamos es redistribuidora el sistema digamos está integrado sistema y método de distribución en nuestro contexto legal es el costo del proyecto de acuerdo con la base grabable y la distribución del beneficio generado a los sujetos pasivos de la contribución y aquí digamos hay unos diferentes diferentes métodos enumerados por la ley que eso se los dejo a Oscar del doble avalúo de la rentabilidad de los frentes de las áreas el método combinado el método de las zonas o franjas el método de los factores de beneficio que ese es uno de los que más usamos en Colombia el método de los factores únicos de comparación y el método de avalúos ponderados por distancia que ese también es uno de los novedosos que creo que van a ver mañana la tarifa digamos es que es ahora digamos la ley ya autorizó a la nación para cualquiera de sus obras solamente tienen que sacar unos decretos reglamentarios digamos para dar competencias a quien le corresponde cobrarlo cuáles son las etapas digamos adentro digamos de ese proceso pues porque eso tiene la contribución y es que es un es un project finance completo o sea esto no es solamente cobrar hacer una administración de un tributo sino además cómo se cómo se estructura completamente digamos la ejecución de la obra la financiación de la obra el cobro del tributo la entrada del recaudo para financiar la obra aunque en la nación no va a ser tan necesario digamos del todo esta estructuración financiera así al detalle para financiar esta obra porque muy probablemente puede servir para redistribuir en otras pero pues sí lo van a ver digamos que necesario y también veíamos que va a ser muy necesario en un trabajo que hicimos con la financiera nacional de desarrollo muy necesario que en esas obras tengan en cuenta que en esa redistribución para lograr legitimidad pues haya una completitud de las obras para que esa zona que está generando la contribución encuentre pues que están cerradas las necesidades de infraestructura que ella necesita antes de redistribuir a otras y ese es un tema ahí de más administración que cualquier otra cosa tiene que tener en cuenta la proporcionalidad de la participación del sujeto pasivo en los beneficios tiene que tener en cuenta el sistema Inmeto cualquiera de estos y tiene que tener en cuenta la capacidad de pago del sujeto pasivo también habló la ley nacional de la capacidad de pago del sujeto pasivo esto en términos tributarios es un tema bastante particular porque mire que además esto hace una de las diferencias y es que aquí nos ponen con el tributo que es real o sea que recae sobre un inmueble que se mide lo que lo que se va a distribuir en el beneficio económico generado a que además tenga en cuenta una condición personal del sujeto y es la capacidad de pago entonces pero ahí digamos que la ley no habla tanto de la capacidad de pago personal del sujeto afortunadamente pero sí de la capacidad de pago entonces cuáles son los digamos que los elementos para medir la capacidad de pago podrían volver a recaer en el mismo inmueble y por eso es que últimamente las metodologías pues que está que cuando tengo buena información del predio recaen en el inmueble pues me lo permite el consejo de estado o sea nuestra jurisdicción ha aceptado que se mida la capacidad de pago con condiciones del inmueble no con condiciones personales del particular propietario y eso digamos que es un alivio en la medida que se trata de un impuesto sobre la propiedad no un impuesto personal la base grabable el costo del proyecto de infraestructura los gastos de recaudación de las contribuciones también están incluidos pero a diferencia de los municipales no nos dice hasta qué porcentaje entonces pues ahí sí es un tema más digamos de administración y la base grabable nunca puede superar el beneficio que el proyecto produzca igual que lo que ocurre con la contribución para las entidades territoriales las contribuciones jamás van a poder superar el beneficio económico que reciba ni la capacidad de pago ni el costo de la obra o sea esas tres cosas no se pueden superar entonces creo que eso es importante digamos en el marco ya luego digamos estas son cosas operativas nuestras colombianas de lo que falta para la contribución nacional de valorización ya salió el cómpas de la política para la aplicación de la contribución hay que definir en decreto reglamentario los criterios para definir las zonas de influencia debe definir también los elementos para determinar el costo de los proyectos de infraestructura y debe definir las técnicas para aplicar esos métodos que le señalé que la ley estaba contando y debe reglamentar los aspectos necesarios para implementar las formas de pago aquí hay un tema muy importante que Martín lo refería en su entrada que hace la ley colombiana la ley nacional no lo tenemos tan claro a nivel territorial y es que la ley nacional se autoriza a poder cobrar la contribución de valorización hasta 20 años eso digamos que yo creo que nos está dando un llamado a algo que Martín refería y es que si nosotros lográramos fortalecer en Colombia digamos que el respaldo que puede tener un cobro de un tributo de contribución de valorización podríamos encontrar mecanismos financieros que hicieran que la contribución de valorización pudiera tener un respaldo para que nos garantice una entidad financiera el recurso y si somos fuertes porque ahí sí tenemos que ser fuertes institucionalmente para cobrarla para durar en el tiempo cobrando la 10 años 15 años digamos eso pues permitiría poderlo poder lograr digamos sobre todo cuando tenemos áreas en donde hoy se está causando y hoy no tienen capacidad de pago pero les va a generar una valorización que va a hacer que el previo aumente de valor y si permite que a los momentos de transferencia o venta se pueda cobrar pues digamos que podemos tener una opción mejor para hablar de una mejor capacidad de pago y no perder esa oportunidad pero requerimos tener una fortaleza institucional en el cobro una permanencia de mucho tiempo en el cobro y esos son digamos como los los contra contra condiciones de lo que exigiría ¿no? ya en el tema de la determinación o la liquidación digamos del tributo y la liquidación de la contribución luego sigue digamos todo esto que hemos hablado es como la fase de cómo se cómo se cómo se adopta es decir qué elementos tengo que tener en cuenta qué tiene que tener en cuenta ese órgano de representación para tomar la decisión y cuáles son los elementos y hasta dónde puede llegar pero ya luego en la aplicación hay unos procedimientos que vienen en desarrollo que digamos que van a tener que ser aplicados digamos por las entidades territoriales en Colombia o por la nación este sobre todo porque aquí sí hay unas diferencias en léxico porque recuerden que departamentos y municipios pues es una legislación muy vieja y el léxico aunque digamos que que y también de procedimiento en la medida en que en el caso territorial llámese departamentos y municipios cada uno lo va a ir adoptando que es la primera fase es determinar la viabilidad del cobro hacer un plan de obras identificar el beneficio de una capacidad para que el órgano de representación tome la decisión de aprobar el tributo la aprobación la adopción de la contribución de valorización y ahí puede ese órgano de representación definir unos sistemas y métodos para todas sus obras durante toda la vida y puede irlas aplicando de manera general y tener ahí una entidad que los vaya a ir aplicando similar a lo que hizo la ley 18-19 caso como el que ocurre en Manizales o el órgano de representación para cada obra va tomando la determinación de ir aplicando de aprobándola con su sistema y método de distribución con sus costos autorizados de manera específica que es digamos un poco lo que hace casi que la mayoría de las entidades territoriales yo creo que el ejemplo de la ley 18-19 les va a servir mucho a las entidades territoriales para hacer cosas más generales pero bueno eso también depende mucho de la legitimidad en cada entidad territorial eso es un tema muy local muy de política local luego la segunda fase la distribución asignación de la contribución que es esa definición de ese monto distribuible ya digamos con los elementos que me dieron arriba porque pues puede ser que el consejo municipal diga este es el monto de distribución donde está completo con el costo de la obra con los gastos de administración y no se mueve de ahí punto porque que pasa por ejemplo en casos como Bogotá donde como ellos ya tienen una institucionalidad tan permanente cuando van a aprobar ya saben y sin embargo han tenido problemas ya saben con estudios definitivos cuánto es el costo de la obra y entonces tienen más claro otras entidades no lo pueden tener porque apenas si van a aprobar la contribución para poder mandar a hacer los costos de los diseños que ya valen un mundo de plata eso digamos que también depende mucho pero digamos que depende mucho de la autorización que venga del primero entonces en la distribución muchos se gastan esa distribución también para llegar a estudios definitivos del costo de la obra definir el monto definitivo del monto de distribución seleccionar y aplicar o sea algunos seleccionan si la entidad le ha dado si el órgano de representación le dio varias opciones como casos manizales o y aplican el método si ya tienen uno específico para esta obra apliquen este método con este sistema y punto no se muevan de ahí que es lo que hace Bogotá o lo que han hecho la mayoría de las entidades en los acuerdos y asigna la contribución que es aplicando ese método ya teniendo todo el análisis de los predios en las zonas aplicando los métodos de distribución ya sabe cuánto es lo que puede hacer liquidarle a cada uno para empezar la fase 3 o sea cómo aplica el método cómo determina el monto sería la fase 2 y la fase 3 es como liquida la contribución de valorización de manera individual para cada uno de los predios aplicando lo anterior más lo anterior entonces uno va a ver en términos de actos administrativos en lo territorial uno de viabilidad del cobro que es la adopción del tributo dos la distribución y as o asignación y tres la liquidación que son los múltiples actos de liquidación y ahí viene un procedimiento que es el que tenemos muy muy disperso que es hace parte de uno de los de los tantos problemas tanto aquí no tener claro en la primera parte pues por lo menos una línea de sistemas y métodos para aprobar y según y en la última parte es ese procedimiento aplicable de notificación de discusión de recaudo de cobro de la contribución de valorización no está determinado en un procedimiento único a nivel país sino que cada entidad lo puede aprobar algunos lo aprueban en referencia al estatuto tributario algunos otros no lo aprueban en referencia al código procedimiento contencioso administrativo y para uno como ciudadano sí en verdad es muy complejo defenderse en una discusión yo como ciudadano voy a tener como tres actos generales este de aprobación de la contribución para demandar la aprobación de la contribución si hubo algún defecto ahí el de la distribución si el defecto viene de la distribución y tercero el de mi discusión individual pero pues los dos actos primeros son generales y estos actos son particulares en realidad donde el ciudadano ve qué pasó es en el de la liquidación individual y ahí es donde digamos tenemos más vacíos en la legislación nacional con mayores problemas digamos para defensa bueno entonces digamos que no aplican a este procedimiento para la nación porque para la nación digamos que ya ellos tienen digamos su procedimiento nacional digamos en donde ahora digamos se hablan de diferentes fases del proceso de digamos de de digamos ellos ya tienen esta primera fase que es la que nosotros llamamos de habilidad o adopción del cobro ya está aprobado por la ley 1819 lo que ellos tienen ahora que hacer es un reglamentario general y luego ya unas resoluciones de ir aplicando un reglamentario general para competencias de cada sector y luego unos actos aquí en cada sector por cada obra que vayan teniendo ya no necesitan de nuevo ir al congreso de ir determinando la resolución digamos de aplicación de la contribución de valorización y luego las liquidaciones de la contribución de valorización con un procedimiento que ellos pues ya tienen mucho más claro digamos y definido mucho más actualizado al régimen legal actual los aspectos claves digamos con todo este proceso digamos en la contribución de valorización yo creo que digamos que es es importante en lo digamos si la contribución de valorización va a ser usada como un instrumento propio de financiador de esa obra que genera la contribución de valorización hay que tener una sincronía muy buena y una institucionalidad muy buena para hacer la estructuración del proyecto de la obra la estructuración financiera del proyecto de la obra la escogencia del sistema y método de distribución tiene que ser súper importante cuando van a ese órgano de representación para escoger un sistema y método de distribución que sea adaptable a las capacidades que el municipio tenga o a las que pueda recoger más fácilmente para poder hacer la distribución entonces qué información tiene en lo catastral qué información puede recoger y puede recoger más barata también ese es otro tema que hemos estado discutiendo mucho de cómo dar ayudar a dar mejores líneas en eso porque muchos se quedan digamos ahí haciendo unos censos súper grandes costosos digamos que eso eso tiene mucho peso pero pues que es muy importante para la contribución y a veces pues se queda el costo-beneficio entre una cosa y otra y lo otro es que los plazos de pago van a estar súper relacionados con el costo de la obra con la inversión con la financiación eso tiene que ser muy bien estructurado digamos también además hay que tener en cuenta la institucionalidad de cómo van a cobrar cómo la van a recaudar quién lo va a hacer quién se queda permanentemente con esa función digamos eso es supremamente clave en todo eso y pues ya los elementos digamos de la voluntad política la voluntad política la legitimidad de la obra el ejecutar el empezar a ejecutar las obras y que la ciudadanía vea la ejecución y crea en la ejecución de las obras el control en la ejecución que depende muchas veces también de la complejidad para comprar los predios o sea todo ese tipo de cosas hay que tenerlo en cuenta para poder digamos quedar un poquito más de éxito en eso bueno eso ya tal vez lo mencioné y es cómo llegó la la nación a digamos al al tema de de la contribución nacional y a por qué expedir una ley reciente de contribución nacional de valorización pues es tiene un enorme sobre todo el sector de infraestructura de transporte es hoy el necesitado ya ustedes vieron que es para cualquier obra pública pero hoy el necesitado es el sector de infraestructura de transporte con una inversión de 342 billones de pesos y tenían una prohibición digamos una limitación por la corte constitucional en la medida que la autorización legal que tenían estaba incompleta porque el sistema y método no había sido señalado por el legislador y eso es digamos parte de lo que se intentó suplir y es lo que ahora están en desarrollo ya digamos viendo cuáles son las obras que podrían ser ya voy cerrando solamente aquí ya con datos creo que lo legal principal que tenía para contarles quedó cerrado tal vez un punto que seguro no hice tanto énfasis y es que aunque les mencioné que teníamos dos tributos para recuperar por obras en los municipios en los municipios que es la valorización la contribución de valorización o la participación en plusvalía que también es una contribución lo que cambia entre una y otra es que si ustedes se dan cuenta la contribución de valorización es como una vaca que yo hago una vaca recolectar fondos de los beneficiados y el sistema y método es como como recojo esa platica como hago digamos en la contribución de valorización es eso es una vaca que yo hago entre los beneficiados para recuperar el costo de la obra o sea voy hasta máximo el costo de la obra voy hasta máximo el beneficio de la obra o sea no puedo superar esos esos límites sin embargo en el tema de la participación en plusvalía la participación en plusvalía no tiene límite más que el beneficio y el beneficio calculado por el mayor valor que se genera en el suelo no más no hay límite de costo de la obra cierto ni de capacidad de pago digamos estas dos cosas no las tenemos allá eso hace que cambie lo que pasa es que en Colombia no hemos usado por primera vez la participación en plusvalía estamos en eso estamos viendo con algunas ciudades cómo podemos implementarla pero la participación en plusvalía tiene un problema y es que a diferencia de lo que yo puedo hacer con la contribución de valorización y es que yo puedo fijar cuando recaudo la contribución de valorización si la recaudo antes de ejecutar la obra durante la ejecución de la obra y eso es un tema súper importante o después de ejecutar la obra y fija las reglas de después de ejecución que inclusive en la nación tienen hasta 20 años para cobrarla digamos que el tema es que en el caso de los municipios que la tienen en comparación con la plusvalía de la plusvalía solamente la pueden cobrar digamos no la van a poder usar para financiar esa misma obra pero eso no quiere decir que no sea útil recuperarla sino que la plata no la tengo ahí para financiar esa misma obra ¿por qué? porque la forma en cómo se cobra es solamente en los actos de transferencia de dominio no más y pues las licencias el licenciamiento y los actos de transferencia de dominio en cambio en la contribución de valorización la ciudad sí puede poner y el departamento puede poner cuotas hoy digamos cuotas hasta cinco años después de ejecutada la obra digamos podría poner porque puede ser antes durante o después de ejecutada la obra entonces puede poner esas cuotas digamos para pago claro todas esas cuotas que se den de pago pues aumenta el valor de distribución porque va a ser va a significar mayor financiación si la obra no está financiada todo eso es un tema absolutamente financiero digamos que debería entrar en la estructuración entonces creo que digamos eso eso nos nos sirve un poco digamos como en el marco legal de lo que tenemos entre uno y otro y por qué a veces si uno o no el otro y por eso no hemos usado participación en plusvalidad por obra no porque no sea útil sino porque como no la ven con la inmediatez y la necesidad digamos ya del recurso para financiar la obra pues no le gastan digamos ese tiempo y ese recurso en la estructuración del tributo ¿no? es eso sobre todo lo que está pasando bueno estas son unas cifras que ya se las mostré el jueves pasado digamos del tema del récord en los municipios y en los departamentos digamos aquí está el de los municipios con mayores el quintil nueve digamos que son las ciudades Barranquilla, Cali, Bogotá Cúcuta, Envigao Caramanga, Río Negro Jumbo, Armenia Bogotá la sacamos de concurso porque pues ella arrastra a todos en lo que hace entonces pero aquí está más o menos digamos como un promedio del recaudo de trescientos nueve mil setecientos treinta y dos millones digamos ciento catorce millones digamos al año ¿no? y esta es la de los departamentos en donde les mostraba digamos cómo está Antioquia Magdalena Meta digamos aquí hay unos que mira nunca han vuelto a tener Meta nunca volvió a tener en los últimos años Santander ha tenido con montos muy chiquitos treinta y tres doce millones Tolima tuvo una vez y nunca más ha vuelto a tener Valle del Cauca ha tenido digamos poquitos en los últimos años y pues bueno Bogotá que aquí quedó metida como departamento pero pues ajá pues esta es súper campeona ¿no? dieciséis mil quinientos ochenta mil ciento cuarenta y dos mil millones con un promedio de ciento cuarenta y tres mil millones de pesos que es supremamente importante ¿no? o sea pero pues eso es un poquito para darnos como hay la noción más geográfica esto pues ya lo lo mencionábamos un poco de la implementación del instrumento los años el tiempo de quienes han tenido unos montos muy importantes y otros digamos que se quedaron sin distribuir que la aprobaron con montos importantes y nunca la han distribuido que pues digamos que también ahí en esto vale mucho la pena sobre todo para analizar las razones ¿no? por las cuales no han pasado digamos y yo creo que aquí pues tiene mucho que ver el no tener institucionalidad Popayán tampoco ha tenido institucionalidad en los últimos años no tenían ni siquiera identificadas claramente el costo de las obras y cuál era el diseño de esas obras y eso digamos que los enredó un montón el departamento del valle digamos que también tuvo graves problemas con la institucionalidad para la ejecución de ese recaudo y cobro de la contribución digamos y ahí se quedan porque hay que montar una institucionalidad digamos ahí fuerte ¿no? hay digamos en cambio otros casos digamos en donde pues están de todos los que tienen institucionalidad permanente los que la han tenido transitoria por ejemplo el caso Barranquilla pues para ellos fue digamos relativamente fácil de encauzar en la medida que se trata como si fuera un predial ¿no? y bueno al final solamente para para pues digamos como como recuperar aquí algunas algunas reflexiones Magda ¿puedo? Sí Sería interesante cuando muestres esos números antes decir mucha de la gente yo supongo no sabe cuál es cuánto vale el peso por ejemplo en relación al dólar solo para tener una idea de la magnitud de eso porque supongo que la mayoría de los participantes no nos tengan actualizados en eso perdón Ah ok ok gracias pues digamos nuestra nuestra representación digamos por peso colombiano está digamos más o menos cada cada dólar vale tres mil setecientos pesos tres mil ochocientos pesos colombianos ¿no? como uno por cuatro yo ya casi que lo multiplico por cuatro más que por tres algo ¿no? eso eso es más o menos la representación bueno y aquí digamos que solamente para para cerrar ya en la situación actual de la contribución de valorización pues nosotros tenemos una necesidad impresionante de financiar proyectos de infraestructura de carácter regional que van a generar una alta valorización en la tierra y van a tener un alto digamos un mayor necesidad para para las entidades intermedias como son los departamentos o las áreas metropolitanas o las regiones o la misma nación por supuesto en las ciudades digamos en ese núcleo de ciudades digamos del sistema nuestro de ciudades las ciudades núcleo pues están necesitando cada vez más infraestructura de carácter casi que de cerrar esas ciudades de como de todas las deficiencias que tienen y eso pues también digamos que va a ser muy importante ahorita digamos que yo creo que en estos últimos dos años de estos nuevos gobiernos locales territoriales la contribución de valorización pues paró un poco sobre todo por el tema del impacto de COVID y porque hay unos grandes retos con el tema predial también eso es importante digamos que las ciudades están demandando ese tipo de obras que hacen muy importante hay un espacio para municipios con buen cobro de impuesto predial digamos por ejemplo Bogotá es un ejemplo donde cobra un buen predial Barranquilla que ya está cobrando un muy buen predial y sin embargo pues ahora el tema es tomar la decisión de si teniendo predial puede caber otra valorización hoy por ejemplo en Barranquilla ya no analizan una valorización por beneficio general sino una valorización por beneficio locales por obras de impacto más local como ha hecho Bogotá Bogotá dejó de cobrar valorización por beneficio general en la medida en que además también tiene va mejorando su predial pero tiene unas obras de impacto local que son necesarias y la ciudad no va a sentir que es toda la ciudad cobrándole una valorización eso también digamos es importante pero pues todos estos proyectos de impacto regional van a exigir una mayor coordinación que esa es la que no tenemos pero bueno no sé algún día la vamos a tener digamos tenemos cosas por mejorar toda la capacidad técnica de estructuración financiera y de gestión de proyectos del ente público hay una oportunidad de hacer asocios entre entidades con mayor experiencia digamos de usar estas entidades que tienen una institucionalidad la dificultad de evaluar los incrementos en la tierra los cuales varían dependiendo de la metodología que se usa sin embargo también yo creo que nosotros hemos avanzado un montón digamos en términos de técnicas de metodologías de aceptar digamos ya tenemos y eso pues ahora lo ven con Oscar hay una dificultad en identificar el área beneficiada pues por el tema de la información por repetir esos censos digamos lo que debería tener un catastro y repetirlo en un censo que además cobran muchísimo por esos censos pero también hemos encontrado unas metodologías que ayudan a simplificar mucho las normas procesales que también les conté de administración tributaria sobre todo para los departamentos y municipios no han establecido un procedimiento claro y hay poca claridad para el ciudadano sobre la determinación del valor a pagar por la estimación del costo de la obra y la forma en que se distribuye en especial en las entidades territoriales cuando no se logra por eso ahí hay que tener mucha empatía digo yo entre el sistema y método que se utiliza la capacidad que tiene el municipio y también las condiciones en que se va a desarrollar la obra el uso todo suplique de haber una sincronía para no dañar el instrumento algunos de los instrumentos que les mostraba aquí por ejemplo de los coros como el de Popayán pues no se hizo porque no tenían en realidad terminado el monto de distribución no tenían diseño no tenían cómo avanzarlo y pues no pudieron salir rápidamente digamos a su coro y pues se quedó digamos igual también digamos en el caso del departamento del Valle no tenían la estructura institucional apropiada para poder hacer el coro y se quedaron digamos ya ahí en el momento de verdad ese tipo de cosas creo que pues digamos son como lo que yo creería podría decirles pero creo además que del sistema legal colombiano tiene muchas más bondades en verdad y fortalezas que debilidades también hemos venido encontrando cómo nos vamos adaptando en la medida de lo que tenemos para poder ir digamos que usándolo y eso pues por supuesto nos ha significado pues para quienes lo han aprovechado unos cambios fundamentales y unas oportunidades más bien creo yo de poder avanzar en ciertas infraestructuras hay ciudades intermedias como Río Negro por ejemplo con esos cobros tan impresionantes buenos digamos con discusiones como todos pero pues lo más importante es que la obra se ejecute y que al final digamos estén teniendo continuidad bueno muchas gracias creo que eso es todo Luis si quieres miramos las preguntas perfecto sí muchas gracias Magda me parece bien tenemos una serie de preguntas y creo que podemos dedicar algunos minutos para atender algunas de ellas por ejemplo la primera comenta en ámbitos de gestión urbana autónomos con alto grado de incumplimiento a las normativas y que tienen como mayor instrumento de captación de recursos a las regularizaciones entre comillas cuán importante resulta emprender o aspirar a una ley de suelo local o nacional esto creo que más que del tributo como tal es un tema de ordenamiento cierto Richard quien hace la pregunta pero pues digamos que yo creo que aquí hemos tenido una fortuna digamos un poco para exponenciar el caso colombiano en que nosotros digamos que la constitución nuestra política versus también el tema de financiamiento ha ido digamos en torno a intentar manejar las dos cosas en la medida de lo posible con muchas aún digamos faltas y cosas por llenar pero creo que nos ha permitido ir llenando digamos esas dos cosas ahora en el tema en el tema de la digamos del tal vez digamos como de las regularizaciones que no sé si te refieres al tema de la informalidad yo creo que pues digamos que hay hay algunos ejemplos nosotros hemos usado una ya para el caso de la contribución una contribución que la hemos llamado en algunas partes contribución de obra por tu lugar en donde para esas zonas con menos digamos con con informalidad se hacen pactos de manera puntual con las comunidades para hacer determinados tipos de obras y llevarles determinados tipos de obras en donde ellos se comprometen casi que personalmente a aportar una partecita de esas obras y la ciudad les lleva a otra parte es una es una regla además muy especial que hizo la ley 388 en 97 Bogotá la aprovechó en Barranquilla han hecho algunas cosas digamos en ese tipo de de contribución mucho más ciudadana y participativa y digamos si funciona tal vez hay un caso que Juan Guillermo Gómez de Medellín de pronto lo va a mostrar en uno de los seminarios de alguna época que se usó en Medellín para regularizar barrios informales eso puede ser útil de ver perfecto otra pregunta comenta respecto a esquemas asociativos por ejemplo provincias administrativas y de planeación cuál es la ruta para implementar el impuesto a la valorización es necesario que se apruebe por parte de los consejos municipales si Elkin ese tal vez es uno de los digamos como de los temas que más preocupan digamos hoy en el tema de la operación de las de la en nuestro caso digamos de las áreas metropolitanas igual digamos de cualquier tendría que tener aprobación digamos aprobación de la adopción de la adopción del tributo del órgano de representación popular porque estos órganos asociativos son órganos administrativos no tienen capacidad de representación entonces ese es uno de los temas que pues digamos luego de una sentencia del consejo de estado con un cobro de la contribución de valorización digamos en el área metropolitana Bucaramanga y pues de algunas discusiones digamos que hemos dado creo que lo más seguro es tener la aprobación digamos pero pues ahí la aprobación no necesita que sea específica puede ser una aprobación general para autorizar con estos sistemas y métodos los mismos sistemas y métodos que puede tener el municipio para aprobar los mismos que tenga el área metropolitana yo creo que es más bien como de hacerlo natural y obvio eso es un poco lo que estamos intentando en estrategia por lo menos en Colombia de acuerdo otra pregunta el beneficio general cuando hablamos de beneficio general no se caracteriza esto como una bitributación una doble Luis muy 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 apropiada tu pregunta porque digamos que ahí el el tema el no nunca lo hemos visto como una doble tributación porque en específico si hay unas obras o un paquete de obra que beneficia cierto y nunca digamos inclusive ha sido demandado judicialmente digamos el cobro la valorización por beneficio general en las en los territorios que lo han adoptado digamos y la discusión aunque más que por doble tributación con el predial digamos que pudieran decir que hay doble tributación con el predial lo cierto es que pues el predial es un impuesto es un tributo no vinculado por tu condición de ser propietario de la tierra jurídicamente y la contribución es una contribución en donde si está si bien es cierto cambia la metodología y la metodología no me pide una una forma de cálculo de beneficio directo económico de la tierra para establecer la tarifa pero si me pide que esté distribuido en el costo de las obras y conforme la capacidad económica de la tierra entonces por eso ahí jurídicamente nunca hemos visto una doble tributación de acuerdo otra pregunta sobre el tema de capacidad económica de la tierra cuando se comenta sobre la capacidad económica de la tierra podría ampliarse por favor este concepto y se incluye temas como precios hedónicos y de valorización ambiental no en realidad ahí Fairuz no ha sido nada más exótico que entender digamos una cosa son los beneficios económicos que ahora lo van a ver con Oscar digamos cómo medimos los beneficios económicos en donde si hay que medir cuánto es lo que se beneficia esa tierra digamos por ese valor en la capacidad económica lo que hemos entendido nosotros digamos y también con los jueces es que la capacidad económica es mirar las condiciones de la tierra es decir si es una tierra rural si es una tierra urbana si es una tierra urbana pero con uso industrial con uso comercial eso cambia la condición de distribución entonces cambia yo no le distribuyo en la misma proporción un cobro de una contribución de valorización o un monto total de distribución a una tierra que tiene una condición de uso residencial a la que tiene una condición comercial por lo general si uno mira tal vez en el libro con Oscar no sé si recogimos Barranquilla como que no en el caso de Barranquilla por ejemplo lo que hacían es hay un monto de distribución de 360 mil millones de pesos digamos que esos 360 mil los distribuían entre 250 mil predios de esos 250 mil 125 mil 130 mil son residenciales ellos van a recibir inclusive menos monto de distribución entre todos que lo que reciben los comerciales eso es más o menos como lo que hacían en un porcentaje y lo distribuyen entre ellos según si es estrato residencial perdón uno dos tres cuatro de esos que usamos en Colombia que son una locura pero pues sirven han servido digamos que eso es más o menos un poco lo que lo que lo que hacemos digamos ahí no hay mayor para mí no hay mayor ciencia Carlos Hernández Velasco nos comenta he leído que estos principios también se pueden aplicar al momento en que la en que la valorización se da a partir de cambios de uso de suelo que aplica la autoridad o que tramita el propietario dado que eso aumenta el valor del suelo hay experiencias que se puedan mencionar aquí ¿cómo se llama? ¿quién la tiene? Carlos Hernández Velasco se refiere cuando que el principio se aplica al momento en que se da el cambio de uso de suelo que aplica la autoridad o que tramita el propietario no por contribución de valorización no por participación en plusvalía por norma urbanística sí tal vez es eso Carlos correcto el tema es que por contribución de valorización solamente recuperamos por obra pública no más no por cambio de norma por cambio de norma lo usamos en un tributo que llamamos participación en plusvalía que está por cambio de norma por mayor aprovechamiento urbanístico o por obra pública también de acuerdo la contribución general no sería equivalente a reajustar la planta de valores usada para el cálculo de IPTU impuesto sobre la propiedad pues digamos que si les digo la verdad estratégicamente la como los prediales son tan bajos el impuesto predial recuerden el impuesto predial es un impuesto que es no vinculado porque el hecho generador es el propietario del inmueble y no está vinculado a un beneficio punto usted paga por ser propietario del inmueble en las condiciones digamos en que el valor de su propiedad le dé ya cerrado la contribución está vinculada a una obra y a un beneficio que usted recibe como propietario que eso es o sea eso tiene que ser demostrable aunque la obra sea de carácter general es demostrable digamos que hay un beneficio recibido no le voy a cobrar en proporción al beneficio le voy a cobrar en proporción a la capacidad económica de la tierra que es lo que dice la ley lo cierto es que pues digamos que al final del día estratégicamente se ha usado en las ciudades bueno lo digo en el caso Barranquilla se usó las dos cobros de valorización continuos era cuando tenían un muy mal predial pero muy malo y pues para la ciudadanía como pagaba tan poquito predial pero esperar a mejorar el predial porque había que mejorar el catastro y ajá y ajá y hacer muchas cosas más de manera permanente entonces ellos fueron andando cobraron contribución de valorización por unos una suma de proyectos para toda la ciudad por dos grandes sumas de grandes proyectos para toda la ciudad que significaban casi como cobros de un cobro de predial cada cinco años dividido en cinco años pero pues digamos que al final del día no deja de ser una contribución o sea yo creo que por su condición del vínculo con la obra no deja de ser una contribución que no haya una medición de tarifa relacionada específicamente con el beneficio y sirve y sirvió estratégicamente hoy parte de lo que está empezando a superar la ciudad es que dice ya cobro un buen predial en la segunda ciudad con después de Bogotá con el nivel más alto per cápita de pago de predial entonces hoy la ciudad está un poco temerosa de volver a mirar contribución de valorización general como esa y por eso es que les digo miran ahora la contribución local y ahora podemos mirarla por zona si estamos en eso perfecto muchas gracias siguen llegando preguntas muchas gracias por todas ellas te parece si contestamos quizá un par más Magda y para propósito de avanzar sugeriría continuar contestando textualmente o vía email pero bueno quizá un par más Carlos Hernández Velasco comenta una vez que se aplica la valorización y la autoridad lo recupera el valor del suelo para efectos de impuesto predial se incrementa para los siguientes años es normal digamos es lo normal que debe recoger el impuesto predial el que debería no porque esto no ocurre de manera tan automática en todas las ciudades digamos si acaso de pronto en Bogotá y de pronto hoy en día digamos ciudades que ya van teniendo sus catástrofes propios como Barranquilla o digamos en las otras ciudades que van empezando en esa onda pero la única que en realidad lo está logrando pues ya digamos de tiempo atrás es Bogotá entonces sí pero sí sí digamos el 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 pero ahora recuerden que las tarifas de predial son permanentes y son tarifas al milaje no me están cobrando una proporción digamos porque ahí es donde tal vez empezamos la confusión con la doble tributación y nada son dos cosas totalmente diferentes digamos en estructura en cobro y claro sí debería llegar o sea debería sí debería ser así pero no ocurre como debería perfecto otra pregunta comenta el gobierno nacional o un o de un departamento puede ceder los derechos de valorización de una obra me imagino realizada por ellos para que la liquide y cobre por ejemplo el municipio donde se ejecutó la obra buena pregunta digamos nosotros tenemos un sistema en donde digamos que si la obra es nacional quien es el dueño de la contribución de valorización es la nación lo que pueden hacerse son convenios más que cederle el recaudo pues porque se hacen convenios y se asocian la nación con el municipio porque muchas de esas obras inclusive que son nacionales impactan a la nación pero también van requiriendo obras municipales digamos de no sé el mejoramiento de un puente peatonal cosas que también implican al municipio mejorar y lo que sea lo que lo que se pueden hacer son convenios entre la nación y esos municipios o esos departamentos para que se ejecuten las obras y también para poder tener el cobro de la contribución eso se puede hacer digamos a través de convenios de ejecución ya más del cobro y recaudo de la contribución de valorización y del uso de los recursos eso es posible muy bien y por último yo creo que con esto cerramos el segmento de preguntas en vivo ¿se puede usar la contribución y la participación de plusvalías en un mismo caso? aquí creo que la respuesta es no pero Magda la contribución por obra pública y la participación en plusvalía por obra pública la ley prohíbe que esas dos cosas se hagan al tiempo por la misma obra es decir el ente tiene que escoger o contribución de valorización o participación en plusvalía por obra pública no puede hacer las dos pero puede haber contribución de valorización por obra pública y participación en plusvalía por norma podría haberlo es decir porque hubo una obra pero pues al tiempo también le mejoraron los aprovechamientos urbanísticos entonces puede haber plusvalía por aprovechamiento urbanístico muy bien bueno perfecto quisiera avanzar a la siguiente presentación pero Magda muchísimas gracias de nuevo y a todas las personas que realizaron preguntas tengan por seguro que atenderemos y revisaremos casi cada una de ellas y bueno pasamos ahora entonces a nuestra siguiente exposición a cargo del doctor Oscar Borrero sigan enviando sus preguntas y seguiremos perfecto seguiremos discutiendo al final de la sesión tenemos un segmento final también para preguntas para la presentación de Oscar entonces Oscar si me escuchas adelante muy buenos días a todos voy a presentar el material por favor Magda puedes dejar de compartir listo muchas gracias a Magda por la presentación que me permite entrar en el tema nuestro dime Luis si estamos en este momento compartiendo ya ya lo vemos la presentación vamos a ponerle modo compartir ahí está ok ok unos datos importantes para lo que estaba mencionando ahora Magda y complementar con esta información en los últimos 10 años Bogotá ha cobrado unos 900 millones de dólares entre 900 y 1000 millones de dólares en contribución de valorización en la actualidad cosa que nos va a hablar Hernando Arenas mañana director del Instituto de Valorización de Colombia que se llama Instituto de Desarrollo Urbano se está cobrando alrededor de 300 millones de dólares a partir del año 19 20 y 21 se dieron 3 años para hacer este pago y tomando otras 12 ciudades que yo calculé estamos hablando de otros 1200 100 millones de dólares o sea que en unos 10 años últimos hemos venido cobrando entre unas 12 y 14 ciudades alrededor de 2 mil millones de dólares como bien lo decía Magda estamos hablando de un instrumento que para ciertas obras grandes de la ciudad son importantes entonces vamos a referirnos a la metodología como bien lo explicaba Magda existen unos límites en el caso colombiano que es calcular el beneficio total o plusvalía generada por el proyecto el costo por supuesto de la obra y lo que se denomina capacidad de pago aquí tenemos caso como Bogotá en uno de los cobros que se hizo en el año 95 al 2000 por unos 632 millones de dólares ustedes ven aquí el área de influencia y lo que se denomina el beneficio o sea en este sector de color amarillo estamos hablando un área que cobró Bogotá para una gran vía que está aquí que se llama la avenida ciudad de Cali una vía de seis carriles tres en cada sentido que se hizo en aproximadamente unos 35 kilómetros sobre esta vía se hizo este cobro que está en color amarillo que es lo que se denomina el área de influencia esa área de influencia fue hecha a lado y lado de esta vía aproximadamente a unos tres mil metros o tres kilómetros del costado izquierdo aproximadamente a unos cinco kilómetros hasta el límite del municipio y del costado derecho a unos tres kilómetros pero hay otras áreas de influencia como esta que está en color azul que determinó otro cobro por ejemplo este cobro de amarillo no sé cuánto correspondió pudieron haber sido doscientos de los seiscientos millones de dólares y este cobro en azul pudieron haber sido cien o ciento cincuenta millones de dólares más el color rojo más el área verde y como ven ustedes no toda la ciudad fue cobrada en ese momento entonces eso se hace determinando el efecto globalidad o sea el efecto beneficio y el efecto y el área de influencia en otro cobro que se hizo posteriormente en el año dos mil cinco se hicieron otras áreas de influencia entonces la ciudad determina hasta dónde se pudo determinar el efecto globalidad o efecto beneficio más o menos en Bogotá cada ciudad lo ha determinado se han hecho trabajos es post es decir después de un estudio por ejemplo después de este anterior del año noventa y cinco al dos mil se hacen las vías y luego se determina posteriormente qué efecto globalidad tuvo para un nuevo cobro posterior que se hace en el año dos mil cinco por ejemplo y ahí se van identificando los efectos globalidad o valorización con esos cálculos Bogotá ha trabajado valores efectos globalidad o efectos beneficio hasta unos cinco kilómetros obviamente una vía permite que se entre en un vehículo particular o en transporte público o en taxis hasta un efecto de tres a cinco kilómetros y se mide el efecto globalidad eso ha ido determinando en una ciudad como Bogotá que hay niveles de alta valorización o lo más cercanos a la vía medios y bajo como lo mostraré en otro cuadro posterior otro cálculo que se ha hecho en varias ciudades y este es un trabajo que se hizo para Cali por parte de la asociación de evaluadores o la que se denomina Longa de Propiedad Rey de Cali se hicieron trabajos en la década del noventa y dos mil para determinar el efecto globalidad de una obra expost es decir después de terminar la obra cobro de globalidad o contribución de valorización exante significa antes de la obra estos son datos expost estos datos expost nos muestran que al anuncio del proyecto aquí como se ve en mi mouse hay un gran impacto del efecto valorización durante la construcción o sea que estamos dividiendo en tres periodos la construcción de la vía anuncio cuando se determina por parte del municipio o de la entidad estatal que se va a hacer esa vía más o menos aquí dos años luego durante la construcción que pueden ser dos o tres años y posterior aquí estamos manejando entre seis y ocho años o sea el efecto de la vía de la gran vía no estamos hablando de una pavimentación sobre lo cual les va a hablar Ghislaine Pereira en el caso de Brasil que han utilizado mucho los modelos de pavimentación que serían obras locales más pequeñas aquí sería una gran vía como las que mencioné hace un momento la avenida Ciudad de Cali de Bogotá que fueron treinta y cinco kilómetros de norte a sur en este caso el anunciar el alcalde o el ministro de transporte o la entidad que lo va a desarrollar dispara los valores del suelo si ustedes ven aquí esta curva total el total de valorización esperada en pesos constantes en dólares constantes puede ser cien pero en el anuncio es cincuenta o sea en los dos primeros años que se da ese anuncio tenemos una plusvalía o valorización que es por pura especulación porque no hay vía del cincuenta por ciento esperado durante los ocho años eso llevó a Colombia a que en la ley de ordenamiento territorial del año noventa y siete se determinara en uno de sus artículos que se haga un anuncio oficial del proyecto de ante una resolución para detener la especulación del valor del suelo este anuncio hace entonces que cuando se vaya a adquirir los predios los terrenos al lado y lado de la vía se adquiere al precio inicial a un precio de referencia solamente se puede ajustar por la inflación ese precio de referencia detiene la especulación de la obra de los predios porque a veces sucede en lo que teníamos antes de esta ley del año noventa y siete que se disparan los valores para el estudio de la vía se determina un valor del terreno por ejemplo a cien dólares metro cuadrado pero cuando ya se va a adquirir ya vale quinientos dólares en metro cuadrado porque lo que hemos podido determinar es que el efecto de esta vía sobre todo si es rural o en zonas periféricas urbanas puede multiplicar por cinco el valor que había antes de que se anunciara la vía eso da severos problemas en el presupuesto de adquisición otros países hasta donde tengo entendido Costa Rica Ecuador han logrado determinar estas condiciones de paralizar el precio especulativo el estado no tiene por qué pagar la valorización que él mismo genera una vía esto es importante esta gráfica para que se pueda ver el impacto que tiene solamente anunciar el desarrollo de la vía la capacidad de pago es el estudio socioescológico a través de lo que ya hemos venido haciendo desde los años 50 1950 para acá incluso atrás desde 1930 hay que determinar la capacidad de pago colectiva es decir el impacto que tiene sobre los ciudadanos no sobre cada ciudadano propietario algunos países en el estudio que hicimos con el Lincoln a propósito menciono se ha publicado un documento que se denomina contribución de valorización en América Latina donde una parte la dedicamos al caso colombiano y el resto a otros países latinoamericanos es un documento de unas 60 páginas que ustedes lo van a tener enviado por las directivas de Lincoln online es decir ya a través de su envío a su correo sin embargo lo estamos publicando también una publicación muy limitada que estamos haciendo en Colombia para repartir especialmente en Colombia y en otros países cercanos este documento a nivel físico como un pequeño libro en este documento que ha sido publicado y financiado por el Lincoln Institute con todo el apoyo que nos ha dado Martínez Molca Luis y todo el equipo de Lincoln lo elaboramos con Caterin Rojas ingeniera catastral quien nos va a acompañar en el último día en el taller que vamos a hacer para un grupo más reducido que va a participar el viernes dos talleres un taller dirigido por Gile Pereira y otro taller dirigido por Caterin y el suscrito aquí nos volvemos a referir al tema de capacidad de pago que se hace a través de un estudio socioeconómico es decir ingresos a través de unas encuestas de las familias esto sobre todo se hace para la parte residencial menos gasto y disponibilidad de pago del tributo a partir de todos esos estudios que hemos hecho en las diferentes ciudades colombianas y ahora que se está haciendo para el pago del tributo nacional de lo que se denomina la contribución nacional de valorización hemos sacado unas relaciones útiles y es que este tributo contribución de valorización no sobrepase el 3% del valor comercial del inmueble por ejemplo si un inmueble vale 100 mil dólares ese tributo contribución de valorización debería estar entre los mil y tres mil dólares para ser pagado a tres años máximo a cinco años de acuerdo a lo que las normas de la ciudad o las normas del país determinen eso más o menos está correlacionado con si el impuesto predial es el 1% del valor comercial el impuesto predial más o menos acá está en el 10 por mil o sea 1% del valor catastral si el valor catastral está en el 80% del comercial pues sería aproximadamente el 0.8 o el 1% del valor comercial esto multiplicado por tres para tres pagos anuales pues significaría aproximadamente 3% del valor comercial obviamente que esto hay que hacerlo en cada ciudad en cada región y por supuesto en cada país en el caso nuestro pues se hacen estos estudios socioeconómicos de vivienda y en el caso comercial sería correlacionado con la renta del local comercial de la bodega industrial si hablamos de la parte rural la capacidad de renta de este suelo agrícola y que pues va a corresponder a un pago que pueda hacer la producción agropecuaria o la renta del local comercial o de la oficina o de la bodega industrial o sea que hay ya una serie de indicadores que nos permiten aproximarnos a ese pago máximo que se podría hacer fíjense que lo estamos correlacionando con el valor comercial del inmueble el cual a su vez tiene una relación con el valor catastral y el cual a su vez tiene una relación con el impuesto predial el sistema método al que se refirió Magda corresponde a la forma como vamos a distribuir primero a medir el beneficio y segundo a distribuir ese cobro de valorización los métodos que usamos en Colombia frente de lotes por ejemplo para pavimentación tablas de absorción para contribución por beneficio general ya voy a mencionar eso método del doble evalú usado mucho en Medellín Antioquia Manizales Bucaramanga otras ciudades del país y algo alcanzará a explicar en su corto tiempo que tiene Juan Guillermo Gómez quien se va a referir en el día miércoles a cobro en Antioquia que es el departamento o estado cuya capital es Medellín y vamos a utilizar otros métodos que ya a nivel de la contribución nacional de valorización que es la que mencionó Magda para las grandes carreteras del país tendríamos también dos métodos uno que se llama el método de factores de beneficio y el método de avalúos ponderados por distancia veamos lo que dice nuestra legislación nacional que a su vez copia legislaciones locales o legislación para cobro de los entes territoriales como departamentos y municipios el método de factores de beneficio consiste en la contribución de la consiste en la distribución de la contribución con base en unos factores o coeficientes numéricos que califican las características más sobresalientes de los bienes inmuebles y las circunstancias que lo relacionan con el proyecto el producto sumatoria de los factores parciales genera el factor de distribución definitivo para cada predio ahora se los pongo en un ejemplo y una explicación más gráfica que les permita entender mejor este modelo y el nuevo cobro de avalúos ponderados por distancia fue diseñado por Bogotá en el año 2014 para un cobro local y a partir del año 2018 se está haciendo un cobro que Hernando Arenas mañana les va a explicar a ustedes cómo lo está haciendo Bogotá para cobro de avalúos catastrales por distancia que en el caso nacional se solicita que sea avalúo comercial de los bienes inmuebles determinando a través del avalúo comercial las características del bien inmueble y la distancia a la obra veamos ahora los factores de distribución que serían métodos de factores que es el que más se ha utilizado durante los últimos 50 o 70 años durante estos 100 años de la contribución de valorización en Colombia se va a utilizar lo que se denomina el área virtual el área virtual es el área del terreno porque el efecto clubanía o valorización se tiene sobre el terreno la construcción como lo saben los evaluadores o los inmobiliarios que aquí participan se deprecia con el tiempo si una construcción dura 80 o 100 años pues al cabo de los 80 o 100 años ya la construcción vale casi cero un valor de residuo o saldo que puede ser el 5 o 10% del valor inicial por ejemplo adquirimos una obra una construcción que vale 100 mil dólares esa construcción va a irse depreciando por eso separamos entre valorización y depreciación valorización la va a adquirir el suelo mientras que la depreciación la va a ir perdiendo la construcción esos 100 mil dólares según el sistema de depreciación que apliquemos para los avalodores hay varios sistemas el método Ross-Heideck el método lineal o el método parabólico de Kuesnel el que se aplique por ejemplo el lineal va perdiendo el 1% si es a 100 años anual entonces esa construcción de 100 mil dólares va a perder anualmente el 1% mil dólares anuales al cabo de los 100 años pues vale cero un valor de residuo ese valor de residuo puede ser 5 mil o 10 mil dólares que es el valor de la demolición final o cero sencillamente lo que determine el avalador pero esa construcción perdió todo en sus 80 o 100 años de vida técnica o vida útil en tanto que el valor del suelo nunca va a perder generalmente en términos urbanos nunca lo va a perder se va a ir valorizando el efecto beneficio o plus vanidad que genere la obra pública que estamos haciendo recordemos también volviendo a lo que decía Magda ahora hay dos efectos en el valor del suelo uno cambio de uso ese cambio de uso se puede estar dando porque se incorpora del perímetro rural al perímetro urbano ahí en ese caso podemos multiplicar por 10 los estudios que se han hecho en toda América Latina y por supuesto en las ciudades colombianas nos muestran que mínimo al incorporar de suelo rural a suelo urbano multiplicamos por 10 muchos casos multiplicamos por 20 por ejemplo que vale una tierra rural en la sabana de Bogotá que es una de las tierras agrícolas más caras del país estamos hablando de 2 a 3 dólares el metro cuadrado incluso en algunos casos podemos estar llegando a unos lo que llamamos 300 millones de pesos colombianos la hectárea lo que significaría 30 mil pesos colombianos la hectárea es decir una cifra del orden de máximo de unos 10 dólares como lo mencionaba Magda estaríamos a 3 mil 700 pesos en este momento un poquito menos de los 10 dólares 8 dólares esos 8 dólares el metro cuadrado si lo incorporo al perímetro urbano solo por cambio de uso por darle infraestructura de servicios y norma edificable puede multiplicarse por 10 es decir de 8 dólares a 80 dólares en una zona ganadera cafetera arrocera estaríamos hablando de una cifra muy inferior aproximadamente unos 3 dólares en metro cuadrado 2 dólares en metro cuadrado al incorporar a la ciudad puedo pasarlo a 20 dólares a 10 dólares en metro cuadrado dependiendo de la ciudad y el destino económico ese es un efecto únicamente uso ese uso al pasar de rural a urbano multiplicó ese valor lo mismo si le aumento la edificabilidad pero nuestra charla no corresponde al tema del uso sino al efecto valorización por la obra pública entonces esa obra pública va a tener un impacto diferencial según los usos o destinos económicos los usos o destinos económicos podrían ser comercio servicios vivienda según la densificación permitimos edificios de dos pisos casas de dos pisos o edificios de 20 pisos según el estrato social o nivel geoeconómico el estrato bajo medio o alto y el grado de beneficio lo que más cerca esté de la vía va a tener un mayor impacto o valorización vamos a ver aquí un algoritmo en la liquidación por el método de factores ahora voy a explicar después el método de avalúo por distancia que es más nuevo entonces el área física del lote o del inmueble o sea si es un departamento o apartamento o una oficina tiene lo que se llama la alícuota o coeficiente sobre el suelo si es alícuota o coeficiente sobre el suelo es del 15% 20% es decir que del lote total donde se hizo el edificio este apartamento tiene el 20% el área de ese inmueble se va a multiplicar si es una casa pues el 100% del lote si es una bodega comercial o o industrial pues es el lote que tenga esta bodega comercial lo vamos a multiplicar por un factor definitivo que será igual al área virtual y miremos veamos toda la gráfica en toda la gráfica que estamos mostrando aquí los factores el de estratos económicos el de densidad el de uso el de grado de beneficio van a dar un factor definitivo ahora lo vemos en un ejemplo ese factor definitivo se multiplica se convierte en el área virtual en el ejemplo lo vamos a ver mejor y al multiplicar por un factor de conversión vamos a ver el gravamen y ese factor de conversión viene a partir del monto distribuible por ejemplo voy a distribuir 100 millones de dólares por esa vía sobre la sumatoria de áreas virtuales ese factor es el que al ser multiplicado por el área virtual va a dar el gravamen de ese predio y es lo que tenemos que cobrar a este predio por ejemplo trabajemos sobre la parte de la uso residencial comercial industrial esta fue una distribución que hizo una ciudad colombiana al residencial se le aplica la base mínima que es en este caso uno para la parte comercial y de servicios oficinas y comercial de acuerdo con la relación ¿cómo se saca esto? esto no es caprichoso esto se saca de acuerdo con la relación entre el valor comercial de un terreno y el valor residencial de un en la zona por ejemplo si estamos hablando de estratos de clase media y la vivienda de clase media está sobre un terreno que vale uno por ejemplo que valiera 100 dólares el metro cuadrado y el comercio lo encuentro en 300 dólares el metro cuadrado pues el factor del comercio frente a la vivienda va a ser tres 100 300 dividido 100 da tres pero podría ser que en una zona tuviéramos una industria que puede tener un valor mayor obviamente la industria vale mucho menos que el comercio el coeficiente para grado de beneficio aquí tenemos dos periodos que se cobraron en el caso de Bogotá con fuente uno que fue director de valorización de Bogotá que se llama Jorge Hernández y que hizo este análisis en color amarillo para una primera distribución que fue la del año 95 y en color rojo la otra distribución que se hizo para otro cobro de Bogotá en color rojo a partir del año 2005 en el año 95 entre 95 y 2000 lo más cercano cobró 1.75 lo más alejado factor 1 en el año 2005 lo más cercano a la vía cobró lo más alejado 1 como lo hizo el instituto de valorización determinando es post es decir posteriormente a la construcción de la vía cómo se había valorizado ahora se lo muestro en un caso que hicimos de una ciudad intermedia colombiana lo mismo el estrato social como decía Magda los estratos en Colombia son para pagos de servicios públicos impuestos predial y otros impuestos se correlaciona el valor del metro cuadrado de la vivienda de estratos alto con el valor del metro cuadrado de la vivienda de estratos bajo por ejemplo si la vivienda de estratos bajo está a 100 dólares el metro cuadrado es factor 1 en tanto que si la vivienda de estratos alto está a 2.000 dólares el metro cuadrado está 20 veces por encima entonces el factor es 20 sobre 1 y así la media puede estar en 8 y la media baja en 5 y la estrato 2 que llamamos aquí que sería el factor 2 o 3 o sea no es caprichoso se tiene que demostrar ese factor entonces así como en el comercio puede el comercio ser 3 veces más 5 veces más que la vivienda según la zona que se identifique y el factor sería 2 3 o 5 veces más o la industria puede ser 3 veces más 4 veces más que la vivienda en ese caso sería factor 3 o 4 en el estrato social el estrato alto puede estar en 2.000 dólares frente a 100 dólares que podría ser el estrato más bajo entonces allí sería 20 veces más entonces este es el factor de estrato o puede ser densidades no es lo mismo una casa que un edificio de 10 o 20 platas entonces aquí tendríamos densidad residencial en el lado izquierdo y este es uno de los factores utilizados en Bogotá y comercial sería para oficinas como sería una oficina en dos pisos una casa o una oficina o local comercial en edificios de 10 o 20 plantas entonces las ciudades Bogotá Medellín Ucaramanga Manizales lo aplican por índice de construcción Bogotá en una época lo aplicó por número de pisos ese modelo de Bogotá es muy criticado lo ha venido cambiando Bogotá lo correcto se ha aplicado a través del coeficiente de utilización del suelo el CUS o de que es área construida sobre área de terreno o del FOT o el FARC en el caso norteamericano o en Colombia lo llamamos índice de construcción o en Brasil índice de aprovechamiento efectivo es decir yo tengo construidos mil metros cuadrados sobre un terreno de 500 metros cuadrados ese coeficiente de utilización sería dos y tengo construidos 20 mil metros cuadrados sobre un terreno de 10 mil metros cuadrados sería dos entonces es el índice de aprovechamiento o índice de construcción que sería también el factor para convertir el área del suelo en el área real que pudo haber edificado porque el valor del suelo estará en función del índice de aprovechamiento en un método que se llama el método residual que aplican los evaluadores y constructores y promotores inmobiliarios el aprovechamiento está en directa relación con el valor del suelo ahora sí con el ejercicio lo podemos ver yo tengo aquí el área virtual vamos a calcularlo a partir del área física entonces tenemos que el área física por ejemplo en este ejercicio que tengo aquí el área física del terreno 100 metros cuadrados puede ser el coeficiente que tiene ese apartamento sobre el piso sobre el terreno o el tamaño de la casa el tamaño del lote de la casa entonces aquí en rojo tenemos área física multiplicada por factor de estrato factor de uso factor de beneficio y factor de densidad ¿cuál es el factor de estrato social aquí en este ejercicio? es un estrato alto ya lo habíamos mostrado atrás 20 veces más vale el lote de estrato alto que el bajo en este caso sería factor 20 factor de uso es vivienda ya dijimos que la vivienda es uno mientras que el comercio puede ser dos tres o cuatro según la relación entre el valor del suelo comercial frente a la vivienda factor de beneficio ya mostré también una gráfica del Instituto de San Luis Mano de Bogotá que lo cobró en el año 2005 por 2010 y que fue 2.5 la máxima cercanía contra uno la más alejada por ejemplo a 3.000 metros tres kilómetros es uno y muy cerca en los primeros 100 200 500 metros sería 2.5 eso está en función de los estudios del efecto valorización que suele tener en los estudios de otras obras que ya se hicieron y factor de densidad índice de 3 por ejemplo el índice de 3 es edificabilidad tres veces sobre cada metro cuadrado de terreno o sea yo multiplicar 100 aquí está en color rojo por 20 factor de estrato por 1 factor de uso que es vivienda por 2.5 factor de beneficio y por 3 que es factor de densidad en ese caso un edificio con índice de construcción de 3 que puede ser 10 pisos me da que los 100 metros del suelo se transforman en 15.000 metros virtuales yo ya tengo que este suelo físico se transforma en el suelo virtual en 15.000 metros ahora ¿qué hago con esos 15.000 metros virtuales? ahora yo tengo que definir como lo mencioné en el algoritmo atrás en la gráfica en el slide ustedes van a tener todos estos slides después se colocarán en la página lo podrán mirar en detalle retrocediendo a la slide que yo mostré el factor de conversión será igual a monto distribuible ¿cuánto voy a distribuir aquí? el monto que voy a distribuir este es un caso real que se hizo en Colombia o en una ciudad colombiana 400 millones de dólares eso varía la vía o las obras públicas que se iban a hacer 400 millones de dólares ¿y cuál es la suma total de las áreas virtuales? aquí me dio 1500 millones de metros cuadrados y aquí 1500 millones de metros cuadrados fíjense que este que acabamos de decir tiene 15.000 metros cuadrados virtuales sumado al otro más el otro más el otro para los 30.000 o 50.000 o 100.000 predios que voy a distribuir por eso esto tiene que hacer ese de un computador pues un sistema que tenga capacidad para hacer esos cálculos un laptop no lo puede hacer porque no tiene la capacidad entonces a través de ese digamos ordenador por ello calcular el total de metros cuadrados virtuales los metros cuadrados físicos pueden haber sido mucho menos es decir 80.000 100.000 200.000 metros cuadrados físicos pero se convierten en 1500 millones de metros cuadrados virtuales entonces distribuyo divido los 400 millones en los 1500 millones de metros cuadrados físicos lo que me da un factor de conversión de 0.267 dólares o sea 26 centavos por cada metro cuadrado de dólar por cada metro cuadrado virtual cuánto le va a corresponder a mi predio el que acabo de calcular que tiene 15.000 metros cuadrados virtuales 15.000 multiplicado por 0.267 4.000 dólares debo pagar 4.000 dólares este monto lo pueden pagar en el caso colombiano a 3 4 o 5 años normalmente le dan 3 años de mínimo Bogotá en este momento que se está distribuyendo y que Hernández va a hablar vamos a ver que permite pagar los 300 millones de dólares que está cobrando a todos los ciudadanos a 5 años lo que pasa es que como se explicará Hernando se da un descuento muy importante muy importante es que esté por encima de que que justifique que los ciudadanos paguen anticipadamente porque si el descuento es muy pequeño pues no justifica de hecho el más pical es que un alto porcentaje de los ciudadanos bogotanos en el año 19 ya habían pagado este valor con lo cual las arcas de la ciudad que es Bogotá recogen todo el dinero para poder hacer la contratación porque es muy importante hacer un descuento importante un descuento es que la tasa de descuento sea siquiera por lo menos a la tasa hipotecaria nacional o más es decir que que no signifique que el ciudadano dice yo invierto esto en un certificado de poste de otro término o en un título del gobierno que me va a pagar el 3 o el 4% anual no el descuento puede ser del 8 o del 10% para el dinero que usted está representando o que usted le está justificando pagarlo anticipadamente entonces en ese caso a 3 o 5 años pues yo no me quedo pagándolo a 3 o 5 años este sería un valor hay otro sistema en beneficio general que lo mencionó Magda no me voy a detener en eso pocas ciudades colombianas lo han cobrado Cali por ejemplo lo cobró en el año 2010 para 823 horas por un monto de 450 millones de dólares y se le dio un plazo de 3 o 5 años Cali es la tercera ciudad del país en el occidente colombiano tiene 2 millones y medio de habitantes y hizo un modelo de reparto en donde el consejo de la ciudad le dijo reparta esos 450 millones de dólares de la siguiente manera mínimo 20% para residencial máximo 60% se ha leído un rango muy amplio otras ciudades han tenido un rango menor industrial mínimo del 5 al 30% comercial del 10 al 30% institucional del 1 al 10% lotes a los lotes se les carga la mano porque son los que más son valorizados por la obra ya lo veíamos atrás el impacto en los lotes en los solo efecto inicial es altísimo y suburbanos y rurales también son los que más se van a valorizar aquí volviendo al modelo que presentaba Bogotá en los años 2005 a 2010 tendríamos que según los cálculos de la ciudad de Bogotá es post el grado máximo será hasta una distancia de mil metros esto es un modelo Bogotá pero otras ciudades pueden tenerlo distinto porque 5 kilómetros para Bogotá es razonable pero 5 kilómetros para una ciudad de 300.000 habitantes posiblemente se salió de la ciudad en los 5 kilómetros depende del radio que tenga la ciudad Bogotá tiene de norte a sur unos 40 45 kilómetros y de occidente a oriente unos 25 30 kilómetros estamos ocupando 400 kilómetros cuadrados en la ciudad de Bogotá cerca de 40.000 hectáreas es una ciudad más larga de norte a sur que de este a oeste entonces el grado máximo sería para mil metros que los recorro obviamente no a pie puede ser en bicicleta desde el sistema de la vía principal pero seguramente llegaré en transporte público hasta mi casa o en vehículo particular o en motocicleta esos mil metros pueden ser 500 también grado máximo nos ha permitido encontrar que el efecto plusvalía o valorización está entre 15 y 25% en pesos constantes o dólares constantes es decir descontada la inflación porque no es lo mismo valorización en dólares que valorización en pesos el dólar también tiene desvalorización de hecho los Estados Unidos han tenido una inflación en el año 20 y el año 21 entre el 2 y el 3% anual en pesos constantes es distinto o soles constantes si es Perú bueno en fin el país que sea moneda constante local y si es grado medio a 2 kilómetros del 10 al 15% y lo mismo grado menor a 3 kilómetros y la mínima sería 5 kilómetros que sería el 5% pero esto hay que demostrarlo después después de otra gran vía que hicimos hay que tratarlo de mostrar bueno muchas veces se hacen modelos Medellín lo hace de una manera muy interesante a través del método doble avalú ese método doble avalú que es un poquito más sofisticado de explicar lo ha desarrollado mucho Medellín hay 3 modelos muy interesantes de contribución de valorización en Colombia el modelo bota que es este que estaba explicando el modelo Medellín que lo aplica por método doble avalú para el beneficio para el efecto plumaría lo aplica también otras ciudades que son como alumnas de Medellín Manizales Pereira Bucaramanga y otras ciudades que aplican más bien un modelo general como Cali Barranquilla la legislación colombiana que lleva 100 años pues ha sido muy flexible como ustedes lo escucharon en la explicación de Magda hace un momento otro estimativo que tenemos aquí es poder determinar el efecto plumaría con el modelo de del doble avalú es decir doble avalú no es esperar a que la obra esté sino asumiendo con obra y asumiendo sin obra pero exante porque la construcción de valorización es una ventaja que tiene que se cobrar al principio para poder que el municipio tenga plata mire es que si una ciudad necesita hacer una gran vía una gran obra pública pues uno o dos años tarda haciendo diseños y consiguiendo los recursos y dos años construyendo le tocó al alcalde siguiente entonces ¿de dónde saca la plata si no lo cobró anticipadamente? si no tiene recursos porque si fuera con el presupuesto municipal pues todos los municipios tendrían los recursos pero es que el problema es que todo alcalde que llega el alcalde anterior se gastó todo el dinero del impuesto previal y de todos los recursos incluso lo que le gira la nación entonces tiene que arrancar y no tiene sino cuatro años normalmente los alcaldes de México duran tres años los de Colombia duran cuatro años muchos de nuestros países duran cuatro años como dura el presidente de la república en cuatro años él tiene que diseñar conseguir el dinero licitar construir y ¿quién lo sale inaugurando esa gran obra? el siguiente alcalde entonces si él no pudo conseguir el dinero pues ¿cómo hace? para poderlo financiar por eso la contribución de mejoras o de valorización permite hacer un cobro anticipado hay algunos otros mecanismos préstamos bancarios pero en este caso consigo los dineros a través de una contribución de valorización o de mejoras como aquí lo estamos hablando ¿qué hizo Bucaramanga aquí? Bucaramanga hizo con este modelo a través de zonas miren que aquí son las zonas de efecto plus valida y determinó que está en pesos de ese momento estamos hablando no me acuerdo de qué año pero son 51 millones de dólares estos 92 mil millones de pesos equivalen a 51 millones de dólares el dólar estaba a 2 mil pesos en ese momento y permitió decir que la plus valida era 51 millones de dólares hasta ahí yo puedo cobrar si la obra vale 80 millones de dólares no puedo cobrar sino 51 millones de dólares porque el techo es hasta el efecto plus valida si la capacidad de pago me dice menos por ejemplo 30 millones de dólares entonces no cobro sino 30 aquí está otro cálculo que se hizo en una ciudad llamada Manizales de 500 mil habitantes en la zona cafetera en donde identificó que la capacidad de pago aquí está por zonas ahí está todo el resultado final que determinó para la vivienda residencial zona 2 residencial zona 3 destratos quiero decir zona 4 comercio la parte financiera la parte de la industria los servicios los lotes el potencial total le dio 42 mil millones de pesos a tres años 62 mil millones de pesos a cinco años la obra vale 45 mil millones de pesos que equivale a 25 millones de dólares entonces en su momento los 25 millones de dólares los podía cobrar porque su capacidad de pago le dio entre 42 mil que serían casi los 25 y 62 mil que podía ser unos 40 millones de dólares para su momento entonces eso le permite a la ciudad de Manizales llevar el estudio ante el consejo de la ciudad y decir hay capacidad de pago para pagar a tres años y mi obra vale 25 millones de dólares no cobro más por el otro lado yo hago un estudio de beneficio que me da por ejemplo 50 millones de dólares ahora vamos a la valor por distancia ahora no nos vamos a referir al método de factores o al sistema de cálculo de la pluralidad este es muy nuevo como les digo Bogotá lo diseñó Fernando Arena es uno de los grandes autores intelectuales de esto él va a explicarles a ustedes él es el director del sistema de valorización de Bogotá y va a contarles cómo está repartiendo cómo repartió porque ya lo cubrió 300 millones de dólares que hoy estamos pagando para unas obras seguidas que ya ustedes escucharon a los que asistieron a la presentación del SIDER en el jueves pasado el día 30 si no lo escucharon recomiendo que a través de YouTube o de Facebook de la SIDER seguramente el link les puede poner en sus páginas cómo pueden ustedes entrar a esa conferencia el director del Instituto de Desarrollo Urbano hizo la presentación de lo que han venido cobrando últimamente y mostró las obras que se están haciendo hoy en Bogotá con esos 300 millones de dólares entonces vamos a explicar la parte del método no me entro al detalle porque Hernando Arenas mañana va a hacerles una magnífica presentación con el detalle entonces ¿qué tesis sostiene Bogotá que luego la nación aceptó en la ley 18-19 sobre este concepto del avalúo? fíjense que 100 años o casi 100 años hasta el año 2016 estuve utilizando el método de factores hasta aquí explicado que como vieron es realmente no es tan complicado cuando uno lo pone a aplicar pero así explicado parece muy complicado lo que sostiene Bogotá y ahora el país nación la nación es que con este método el avalúo incluye todos los factores de los predios como ubicación estrato social el avalúo catastral por ejemplo o el avalúo comercial el uso económico y la densidad esto simplifica la aplicación de factores porque lo único que yo tengo que tener es la distancia al proyecto que es el beneficio el grado de beneficio entonces a mayor distancia disminuye la probabilidad o el beneficio y obviamente hay que calcular lo que se llama la ecuación o gradiente de la curva arranquemos con este trabajo que hizo Montaño y Borrero nuestras dos compañías nos fue contratado la contribución de valorización en Popayán hace algunos años es una ciudad del occidente del sur occidente de 400 mil habitantes y posteriormente Cristian Montilla un ingeniero catastral que trabaja con mi oficina hizo el efecto espos porque si bien no la cobraron después por razones políticas porque llegó el COVID vinieron todos los problemas de los años 20 y 21 sin embargo las vías se hicieron con recursos propios del municipio y Cristian Montilla hizo esta investigación para el efecto plus valía que generó estas vías ahí se ven en los color rojo en la gráfica de calor las vías donde se hicieron y el efecto plus valía real espos que ya tuvo estamos hablando de los tres primeros años de esta vía o de estas obras que se hicieron y con esta información se sacó esta gráfica y este cuadro y la gráfica aquí se ve un R cuadrado de 0.96 que aquí significa magnífica correlación entre el valor real que obtuvo el evaluador frente al efecto de la vía entonces con base a eso obtuvo esta ecuación como ven ahí es una ecuación de segundo orden como si fuera una exponencial negativa que va disminuyendo y que permitió calcular si cobrásemos allí allí aplicamos el método de factores pero si cobrásemos este efecto para una nueva vía que se haga en Popayán cobraríamos avalúo catastral no catastral porque el catastral de Popayán está muy bajito sino comercial por distancia y esta es la ecuación que le va a explicar Hernando Arenas se aplica en Bogotá que sería monto distribuible dividido por el área A es el avalúo catastral de cada predio sobre D que sería la distancia o cercanía a la obra en el caso de Bogotá son varias obras porque beneficio local a un factor beta elevado a un coeficiente beta que sería el parámetro de la inclinación o sea como aquí sería la gradiente o la ecuación la el factor al cual está elevada esta curva que es una en este caso sería la exponencial negativa ya para ir terminando vamos a referirnos a la contribución nacional de valorización aplicado a grandes carreteras del país como recordarán los que asistieron a la presentación del miércoles del jueves pasado la que hizo la Laura carbuna del ministerio de transporte se van a necesitar para 65 grandes carreteras que se están haciendo en el país 15 mil millones de dólares por peaje hay un déficit de 6 mil 300 millones de dólares es decir el resto son aproximadamente 9 mil millones de dólares se obtienen por peaje faltan 6 mil 300 millones de dólares que se van a cubrir por contribución nacional de valorización eso va a una bolsa general y de ahí se redistribuye a las carreteras que tienen poca capacidad porque si todo fuera por peaje las zonas de menos riqueza de menos movimiento de vehículos pues van no van a tener recursos entonces aquí con el peaje cubrimos las carreteras que dan superávit por ejemplo lo vamos a ver ahora en la carretera Barranquilla Cartagena da superávit al dar superávit saco de allí dinero del peaje y lo llevo para otras perdón el peaje se aplica allí pero con la contribución de valorización que allí cobro saco de allí dinero para llevarlo a otras zonas del país ¿qué hicimos primero? no quiero detenerme en esto fue solicitado en un contrato que hicimos en Unión Temporal nuestra firma con la de Magda Montaña y que hicimos a través de un sistema análisis jerárquico método SATI que es un sistema de análisis jerárquico selección de estas 40 horas principales de las 65 se les cogieron 40 que ya tenían cierre financiero con el peaje y con todo un sistema que no sería aquí del caso explicar encontramos con todo un sistema digamos de selección múltiple jerárquico teniendo en cuenta el beneficio la ubicación la cantidad de predios que atiende la capacidad de pago la operatividad del sistema con todo eso seleccionamos como tercera carretera de las 40 que hicimos aquí están las 10 primeras Barranquilla Cartagena le dio un promedio ponderado según el análisis jerárquico de 1 a 5 de 396 la carretera que mejor tuvo calificación fue el acceso norte a Bogotá pero está apenas en construcción no se resolvió por parte del gobierno nacional del ministerio de transporte dejarlo para cobrar después lo mismo la carretera Bogotá Girardó quedó de segundo lugar esas van a cobrar son carreteras que les sobra el peaje por ejemplo acceso norte de Bogotá estamos hablando de unas inversiones de 400 millones de dólares Bogotá Girardó unos 600 millones de dólares aproximadamente y Barranquilla Cartagena que ya voy a explicar cuánto es el costo que tenemos luego hay otras carreteras y sobre esta carretera Barranquilla Cartagena que aquí está aquí está la ciudad de Barranquilla es una ciudad la principal ciudad de la costa atlántica colombiana que tiene una población de unos dos millones y medio de habitantes dos millones de habitantes tiene un área metropolitana grande y Cartagena la primer ciudad construida por los españoles en el año 1536 fue la puerta de entrada a toda la colonización de la gran virreinato de la nueva Granada en el siglo XVI fue ciudad amurallada fue la ciudad donde se guardaba el oro para defenderse de los piratas es una ciudad turística muy linda históricamente muy bien conservada y entre Barranquilla y Cartagena hay 130 kilómetros que se hicieron dos carreteras aquí ustedes ven la carretera en color verde que es la antigua carretera que ya hoy está ampliada a doble calzada y la nueva carretera que va por el borde del mar que tiene la ventaja de que generó mucho turismo porque todo este mar genera playas muy atractivas para estos 130 kilómetros y en la zona más turística entre Cartagena Barranquilla y Santa Marta hay unas 250 kilómetros de Barranquilla a Santa Marta hay unos 100 kilómetros entonces son aproximadamente 230 250 kilómetros doble calzada construida por peajes esos peajes fueron suficientes para la construcción de la carretera pero generó un impacto valorizador altísimo entonces lo que hicimos fue seleccionar a lo largo de esta carretera el efecto Plupalía que iría a tener ¿cómo lo sacamos? lo sacamos de otras carreteras construidas en el país se investigaron en Antioquia Antioquia la capital de Medellín en el Valle la capital de Scali también en la costa atlántica que es la ciudad más importante Barranquilla y por supuesto Bogotá el sector de Cundinamarca cuya capital es Bogotá aquí tenemos un estudio muy interesante que hicimos desde el año 1984 40 años hasta 2019 con datos del Departamento de Cundinamarca en construcción de pavimentación de rectificación y de dobles calzadas las dobles calzadas que generaban aquí hay varias dobles calzadas generaban un efecto a los tres años estos son los tres años siguientes a la terminación de la vía generaron un efecto en pesos constantes de 45% es decir algo así como el 15% anual pero esa valorización como ya expliqué puede durar hasta 6 o 8 años va cayendo con los años pero los tres primeros años tuvo un efecto del 45% descontada la inflación si es rectificación no es doble calzada 46% y pavimentación o sea de una carretera que está en en piedra en tierra y la construyen después en pavimento en la que más valoriza 157% hemos registrado carreteras nuevas que se están haciendo en este momento en Cundinamarca o en Antioquia y esas carreteras nuevas están generando entre el 300 y 500% de un carreteable que puede entrar apenas un jeep o una 4x4 o mula o caballo a tener a tener una vía pavimentada que puede generar 500% de plumbarismo entonces con estos estudios se hace todo el cálculo y entonces entramos a mirar la zona de influencia total y la zona de influencia efectiva la zona de influencia efectiva aquí la tiene ustedes en color rojo para esta carretera Barranquilla Cartagena fueron número de unidades prediales 59 mil predios realmente eran 85 mil descartamos zonas populares de vivienda campesina zona muy pobre que no se les cobra y únicamente nos quedamos con las zonas de vivienda de turismo de oficinas de locales fueron 59 mil 900 predios en un área de terreno de 66 66 mil hectáreas con un avalúo catastral de ahora se los paso a dólares para no complicarlo la vida y un recaudo del impuesto predial que también ahora se los pongo en dólares y entonces luego están en gráficas de calor el efecto plomalía que estaría generando estos son los valores pero estos son los valores del suelo aquí está todo Cartagena la ciudad de Cartagena que está Boca Grande Castillo Grande el centro amurallado la zona norte que es la más turística se llama Los Morros y aquí se está haciendo una gran ciudadela Cartagena tiene unas 3.500 hectáreas urbanas pero aquí se está haciendo un gran proyecto de Serena del Mar de 2.000 hectáreas es todo un desarrollo impresionante que tiene un gran efecto y ahí seguimos en la carretera hacia Barranquilla y luego comenzamos a calcular su valor catastral cuánto estaría frente al valor comercial porque como lo decía Magda ahora se requiere un valor catastral actualizado por lo menos necesitamos una información catastral que esté en todas las edificaciones o sea actualización catastral del inmueble y valor catastral actualizado fíjense ustedes que aquí en Barranquilla a pesar de que tienen catástro propio encontramos que la zona de expansión rural el valor comercial está cuatro veces superior al catastral y el suburbano diez veces superior pero el urbano dos veces superior entonces con base a eso sacamos lo que se llama el multiplicado catastral para que para tomar el valor de catastro se hace primero la investigación de que por muestreo de la parte comercial a cómo está frente al catastral entonces quiere decir que el suelo urbano de Barranquilla lo multiplicaremos por dos para obtener el valor comercial pero el suelo suburbano lo multiplicamos por diez y el suelo de expansión y rural por cuatro 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 en México lo mismo en el sector de Puerto Colombia que es una población importante muy cercana a Barranquilla allí el factor es dos o cinco o veinticinco ahí está en un recuadro rojo lo mismo en Cartagena que el factor sería dos y medio en la parte catastral que sería el urbano multiplicado por dos expansión por once bueno no me detengo en eso y con base a eso obtuvimos los valores comerciales se obtuvo entonces el efecto hacia la zona no costera que es esta ecuación ese es el beta y ustedes van a encontrar que mañana se nos explica el coeficiente de la distancia de elevado a la beta de la distancia elevado a este factor y entonces aquí vamos a encontrar la ecuación de esta curva que me permite calcular el coeficiente y lo mismo en el sector costero ¿cuál es el beneficio que encontramos? esto es para el beneficio mil novecientos setenta millones de dólares aquí está cinco punto nueve billones con B larga de pesos colombianos pero como saben el peso colombiano está en tres mil quinientos en ese momento con los vecinos dos mil novecientos setenta nueve millones de dólares ese es el beneficio y ya separamos beneficio tengo que correr un poquito y el valor a cobrar según capacidad de pago descontando los estatus populares descontando la vivienda campesina descontando zona institucional las lotes que son del estado o del municipio que no van a pagar la iglesia católica unas partes las iglesias no pagan o las iglesias cristianas en fin hay una serie de treinta sextenta sin precios exentos de esos cinco mil de los mil novecientos millones de dólares de beneficio o plus valía solo cobraremos eh ciento noventa dos millón de dólares cobraremos porque esto estaba listo para cobrar el año diez y veinte este estudio se hizo en el diecinueve lo terminamos de hacer hacia diciembre noviembre del año diecinueve y cuando ya se estaba preparando el decreto y resolución de cobro eh para esta carretera Barranquilla-Cartagena pues llegó el COVID y desbarató todo lo que estaba pensado hacerse y pero está el sistema para cobrarse una vez que se recupere la economía colombiana y las economías locales porque pues ya ustedes entenderán una capacidad de pago pues eh que estaba prevista para el año diecinueve pues en el año veinti y veintiuno eh se se hunde debido a las crisis económicas que tuvo toda América Latina como ustedes saben según el Fondo Monetario Internacional y el BID y el Banco Mundial los países más afectados en su economía de todo el mundo inclusive por más afectados que en África y que el sudeste asiático fueron Latinoamérica con la gran crisis económica que tuvimos mientras Europa Japón China Estados Unidos ya van una vía de recuperación los países norteamericanos vamos lentamente en su recuperación algunos países llegaramos al nivel del diecinueve en el año veintidós otros en el veintitrés y algunos en el veinticuatro depende del país entonces si Colombia no se alcanza a recuperar para el año veintidós pues no lo podremos cobrar en el veintidós en el veintitrés tal vez sí pero obviamente el impacto ya se tuvo ya tomarán las decisiones del Ministerio de Transporte de cuándo van a cobrar estos ciento noventa ocho millones de dólares entonces la base grabable van a ser estos ciento noventa ocho millones y aquí está distribuido en pesos colombianos ahí tienen ustedes quinientos noventa y seis mil millones de pesos colombianos que son casi doscientos millones de dólares miren ustedes que la mayoría se le va a cobrar al sector habitacional después se le va a cobrar al sector rural y a la zona turística y ahí está entonces distribuido como lo vamos a cobrar y ya para terminar entonces y pasar a las preguntas que tengan ustedes la conclusión de esta carretera o barranquilla cartagena es valor catastal o valor catastal total de todos esos predios que analizamos cerca de sesenta mil predios cinco mil doscientos setenta y cinco millones de dólares avalúo comercial estimado prácticamente el doble nueve mil novecientos casi diez mil millones de dólares beneficio plus valida mil novecientos setenta y nueve millones dos con ocho veces el costo capacidad de pago ciento noventa ocho ah el costo está por acá setecientos millones de dólares entonces fíjense costó la vía setecientos millones de dólares claro aquí hay que determinar cuál es el CAPEX o el OPEX CAPEX es la inversión en la en la vía en la doble calzada OPEX es eh durante se le da el peaje durante diez o quince años para que el administrador de la carretera se cobre y siga atendiendo la vía entonces entre CAPEX y OPEX tuvimos setecientos millones de dólares que la el beneficio fue dos con ocho veces más o sea una relación de costo-beneficio de uno a tres pero la capacidad de pago fue menor apenas el veintiocho por ciento del costo aquí también hay que hablar de la capacidad política porque si el país o la zona o las entidades políticas eh no se atreven a cobrarlo pues la capacidad política es cero quiere decir que les da susto cobrar por razones de que viene un periodo electoral Colombia entra a un periodo electoral ahora tenemos elecciones en marzo del año entrante nuevo presidente en agosto del año entrante nuevo parlamento en julio del año entrante periodo preelectoral no suele el gobierno ni los gobiernos municipales ni nacionales cobrar o sea la capacidad política en este momento es cero y obviamente con el tema del COVID pero después del agosto del año entrante ya hay una capacidad política positiva hay que analizar la capacidad de pago de los ciudadanos y en este caso la capacidad de pago de los ciudadanos digo de los propietarios o sea del suelo era veintiocio por ciento del costo cuatro con cuatro veces el predial anual el predial anual fue cuarenta y cinco millones de dólares anual si cobramos doscientos millones de dólares es cuatro veces más este predial anual vosotros les decía no le cobremos más el dos más del dos o tres por ciento fíjense ustedes si el efecto si el valor comercial es nueve mil novecientos noventa y cuatro millones y cobramos doscientos pues escasamente estamos cobrando el dos por ciento de los diez mil millones de dólares del valor comercial fíjense y verá ciento noventa eso es casi doscientos y doscientos es el dos por ciento de diez mil millones de dólares que es el valor comercial esa es una forma de poderlo calcular o máximo tres o cuatro veces el valor del predial anual eso por qué porque son relaciones que ya tenemos en Colombia cada país la tendrá que determinar y luego se hacen análisis unitarios pues aquí están unos predios específicos estos predios específicos eso se tiene que analizar para un muestreo de los sesenta mil predios ese muestreo lo hicimos para aproximadamente un cinco por ciento analizarlo por muestreo estadístico aleatorio de tal manera que nos permita ver que no se nos supere esa capacidad de pago que estamos analizando aquí se ven predios residenciales el tiempo ya no me da más y luego uno de los problemas principales es si el valor catastral está desactualizado pues no me sirve tengo que actualizar el valor comercial entonces hay desactualización de usos distorsión en el destino predios no incorporados en la base de datos voy solo a mostrar tres casos anecdóticos miren lo que está en el Google Earth donde hay un hotel que se llama el Hotel Estelar mírenlo aquí y que hay en la base de Google perdón si la base de Google ya una construcción y que hay en la base catastral cero es decir un lote y ya está su edificio ¿por qué? porque el catastro de Cartagena está desactualizado no el de Bogotá no el de Medellín tal vez no el de Barranquilla el complejo caribana miren aparece un lote con una parcelación aquí arriba y que hay un gran desarrollo con canchas de golf el BID y Cartagena que es otra zona que hay un edificio hotel y que hay un lote entonces ese es un problema con catastro malo ¿por qué el catastro es malo? porque ni el avalúo está correcto está con un lote ni aparece una actualización catastral esto se debe a fallas del catastro de esa municipalidad llámese Cartagena llámese Puerto Colombia hoy por hoy el país está tendiendo a tener catastros individualizados la ciudad de Irlanda se está teniendo un catastro propio Barranquilla hoy tiene un buen catastro Bucaramanga Pereira lo está adquiriendo Manizal está bien pero Cartagena está atrasadísima en cobro de predial en cobro de construcción de valorización y en cobro de catástrofe es una ciudad bellísima con un gran desarrollo desde el punto de vista turístico pero una pobreza administrativa en prediales en impuestos incluso políticamente llevan seis alcaldes en los últimos cuatro años por los problemas que han tenido de corrupción varios alcaldes han tenido conflictos con la autoridad por corrupción y demás cosas el actual alcaldes está tratando de salir adelante buscando un mejor catastro pero pues no ha sido fácil pero en cambio Barranquilla sí tiene muy actualizado su catastro en fin termino con esto mostrando esta diapositiva doble de lo que se llama la autopista norte de Bogotá que fue construida en 1954 por contribución de valorización fíjense ustedes la foto de la época pocos carros una autopista de una simple calzada de dos carriles poco desarrollada la ciudad en este sector a la derecha tenemos 2006 que se hicieron ampliaciones por contribución de valorización y se hizo lo que se llama el BRT o Transmilenio que es un sistema de transporte público y ahora se va a construir por encima en un metro elevado entre 2020 y 2027 el metro elevado de Bogotá de sur a norte ha habido dos momentos de cobro de valorización ese tercer momento y siete si alguna autoridad municipal o alcaldía no contribución de valorización para ayudar a cubrir el metro o sea son tres estadios tres momentos para esta gran vía de la ciudad de Bogotá con esto termino y entonces aquí se encuentra pues el email mío para los que quieran tener y dejo entonces de compartir para que Luis Felipe pueda hacer si se quiere algunas preguntas porque pues yo tomé un poquito más tiempo disculpen ustedes la presentación que no tienen pero todos vamos a ver si hay alguna pregunta Luis Felipe seguro muchísimas gracias Oscar excelente presentación si tenemos una serie de preguntas trataremos de atender algunas de ellas en el tiempo que nos queda pero con seguridad hemos registrado todas ellas y nuestros expositores podrán revisarlas y responderlas posteriormente entonces con respecto a esta presentación José Cortines nos pregunta sobre ventajas y desventajas entre valorización por grandes obras públicas contra una concesión en que el sector público no gasta o no desembolsa sino que pagan los usuarios pareciera como el caso de Special Assessment en Estados Unidos ¿algún pensamiento en ese sentido sobre ventajas y desventajas de estos dos casos? Luis Felipe no sé si la pregunta es hacer la obra por otros recursos distintos a la valorización por ejemplo presupuesto del municipio o peajes ¿no? también ¿no? debe ser bueno la verdad es que hubo una encuesta muy interesante que se hizo en Bogotá en el año 14 la hizo el IDU y la perdón creo que no fue el IDU la hizo una universidad en donde le preguntó a los ciudadanos de Bogotá si en ese entonces se discutía el cobro de valorización si preferían hacerlo con presupuesto de la ciudad o con cobro de valorización el 70% de los secuestrados dijeron cobro de valorización o sea uno podría decir que es obvio que si a uno le pregunta como ciudadano quiere que el Estado lo haga y no le cobre impuestos pues yo respondo que el Estado lo haga pero el bogotano así como el de Medellín y el de muchas ciudades es consciente que todo obra por préstamos significa impuesto predial futuro más alto o otros impuestos más altos o sea prefieren la contribución de valorización ciertamente la contribución de valorización es la mejor alternativa para los ciudadanos porque pagan hoy y no la generación siguiente esperando conseguir presupuestos por otros recursos y con préstamos el desarrollo de una ciudad con préstamos es lo peor muy bien a ver tenemos otras preguntas aquí hay una que dice ¿cómo se puede medir la capacidad de pago de los no industriales en un contexto post-COVID? ¿cómo se podría medir la capacidad de pago de no industriales? la capacidad de pago de las viviendas pues la medimos a través de las familias a través de encuestas y sabemos que el desempleo que ha ocasionado el COVID es aumentado en toda América Latina entonces la capacidad de pago es muy limitada y por eso los políticos no la van a cobrar la idea sería en una condición post-COVID año 23 22 23 24 y ahí sería a través de encuestas de encuestas de gasto de las familias para el estrato alto es muy difícil hacerlo porque el estrato alto nunca dice la verdad el estrato que más dice la verdad en las encuestas es el bajo y el medio entonces es más fácil hacerlo a través de encuestas pero también a través de mediciones indirectas por ejemplo ¿cómo se sabe que un crédito hipotecario no debe comprometer más de la tercera parte de los ingresos? pues bueno si yo tengo un ingreso de mil dólares anuales no puedo comprometer más de 300 dólares en el arriendo o en el pago de la cuota mensual eso ya son estudios sociales que se han hecho entonces con base a esto se puede determinar cuál es el ahorro y el ahorro puede estar llevando según el estatus social al 2 al 3 al 5 al 10% de los ingresos y según el ahorro tenemos capacidad de pago el estatus más bajo no tiene capacidad de pago de impuestos tiene un ahorro muy limitado en tanto que el estatus alto sí tiene capacidad de pago de impuestos excelente muchísimas gracias pues bueno desafortunadamente ya estamos casi sobre la hora quisiera agradecer a nuestros expositores por sus excelentes intervenciones y sus conocimientos el día de hoy y bueno ya cerrando a nivel personal esta iniciativa me siento muy orgulloso de ser partícipe y bueno pues mucho para aprender mucho por investigar y seguir trabajando en cuestiones de financiación de infraestructura y desarrollo urbano antes de cerrar la sesión reiteramos la invitación a los siguientes webinarios a partir de mañana el miércoles y el jueves a la misma hora de 8 a 11 en horario de Bogotá o bien 9 a 12 del mediodía en tiempo del este en los Estados Unidos aprovechar también para compartirles el informe que mencionó el doctor Oscar Borrero lanzado por el Instituto Lincoln por ahí lo dejamos en el chat sobre diversas experiencias latinoamericanas en la aplicación de contribución de valorización contribución de mejoras un excelente recurso para acompañar esta serie de webinarios y bueno en general todo el ciclo de eventos de la iniciativa 100 años de contribución de valorización en Colombia plus valias que financian inversiones públicas a nombre del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo muchas gracias nuevamente por su asistencia yo soy Luis Quintanilla que tengan un excelente inicio de semana y hasta pronto bueno gracias Luis gracias a todos muchas gracias a todos gracias